Música Vale, vale, ya está, ya está, ya está Es que me has dicho que aguanta la 10 minutos, me has dicho No, hay media, conectamos hay media Y nos tiramos media hora Diciendo que ya arrancamos como hace Kite ¿Sabes? Kite lo deja ahí 20 minutazos Digo, bueno, pensaba que querías eso A ver, ¿dónde estás? ¿Estás por aquí? O a ti te han encerrado ya ¿Dónde estás? Espérate Esto tiene que ser Aquí, 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 claro, estamos dos aquí Hoy estás aquí Hola, Mick ¿Qué tal? Hostia, espérate, que hay un sorteo ahí que no es el que toca hoy Espérate, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien, bueno, muy bien De momento, muy bien Espérate, ¿dónde? ¿Qué texto? Ah, este es el que ahora lo cambio, ahora lo cambio Que hay sorteo hoy, pero no es este ¿Cómo estás? Pues mira, antes de nada ¿A mí? ¿A mí? ¿Cómo estés tú? Estoy triste porque veo que Han caído los shots Pero vamos a hacer una meta nueva, amigo Vamos ahí Ya estamos con las metas Cris, que has dado una puta donación Antes de que empezáramos Muchas gracias por esa donación FF, Daga Tamara ¿Quién ha habido más por aquí? Ah, de momento ya está Tamara, gracias por renovar cuarto mes La teva No, Tamara Tarragona Que estará allí cuando vayamos a la Dogfight, supongo Eh, ¿Lirastorm? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, la meta Joder, qué lío La puta la que está cayendo aquí ahora Vale Eh... ¿Cómo empieza el día? Porque quizá el último día Que vayamos a estar aquí Grande, Klesk Gracias por tu Prime Duke también C. Benítez Pobre C. Benítez, eh Dice... Dice... Ah... No, no lo ha dicho él Lo ha dicho... Gracias, gente Un momento, eh Que no encuentro el mensaje Lirastorm Pumli Pumli dice Buenas, yo llevo desde las seis y media Que Salven su canal Ha puesto un short Que era las seis y media Es verdad ¿Has puesto la hora mal? Pensaba que conectamos A las seis y media La verdad No sé Ah, vale, vale, vale Eh... Lira Gracias por el cuarto mes De nivel uno Dejándote los dineros allí Klesk360 Gracias por renovar Es que han caído un montón El día de Navidad El último que conectamos Fue una puta locura Y qué melo Gracias Pacorro, gracias Duque, gracias Podría llegar a besar al ver Pero con lo del Palwall Es para matarlo Menuda basura de juego Pero bueno Aún así les amo Ah, ah, ah Te comentaré un par de cosas De Palwall hoy Eh... Porque he llegado yo también A un punto O sea ¿Qué? ¿Qué dices? He dicho Tócate a los huevos ¿Quién sabe por qué lo he dicho? ¿Quién sabe por qué lo he dicho? Mira que me quede yo Eh... He llegado a un punto En Palwall Donde no digo que sea No es mierda O sea, no voy por ahí Pero he llegado a un punto A decir, vale Hasta aquí está llegando esto Le empiezo a ver ya Alguna fisurilla ¿Vale? Eh... Luego lo comentamos C.B. Nítez Quique Melo Pacorro Pocholo El gato Que quiere comer Espérate Que quiere comer el gato Eh... Nos ha tocado Popel Gracias Desde México Que me gusta Pues nada Nos ha tocado Magufolandia Esta semana, eh, tío ¿Qué ha pasado? Bueno, entre Entre el que nos quiere denunciar Y Isasel Estamos en... ¡Ah, es verdad! ¡Qué tío! ¡Es verdad! ¡Hostia! Bueno, ¿se me escucha desde aquí o no? Se te escucha muy lejano Vale, vale Ya vuelvo Ya vuelvo Hostia Estamos Hemos estado a punto del pleno Sí Que también hemos salido También hemos salido en Isasel Ah, salió tú, ¿no? Creo, principalmente Iba sobre ti Yo no lo quería ver Eh... Que el tema es Buenísimo Es buenísimo el vídeo ese de Isasel No, es que son todos buenísimos Si Isasel es buenísimo Si es que Isasel es buenísimo Eh... Lo que te iba a decir Es que Lo que me extraña Es que ambos No hayan coincidido En un punto Que supongo que tienen en común ¿Sabes? Las dos partes A las que nos han caído hostias Esta semana Raro es que no hayan coincidido Porque Eh... Como informábamos antes Es posible que este sea El último programa De Bunker El último podcast Si todo va según lo previsto Y las querellas y demandas Que parece ser que nos han interpuesto Tiran para adelante Pues nos vemos en Cambrians, ¿no? O en Alcalá, Lameco O donde Cambrians, ¿no? Y que nos venga la gente a decir Bonanit Hostia, sería bonito ¿Te imaginas? Seríamos un in real life Ahí con el móvil ¿Te imaginas que viniera Vinian Bunker Que es afuera Bonanit Ahí, como Joan Bonanit Que tocaba ahí Bueno Machachi, ¿no? Sassel no nos quiere denunciar Que va De momento Lo que pasa es que En el Wild Project Está... Íbamos a hablar Gracias Ismael Íbamos a hablar de Power ¿Vale? Y... Y Albert dice Bueno, tal Y Jordi le dice ¿Qué nota le pondrías? ¿Vale? Tras defender un juego Hecho de plagiar a la gente ¿Vale? Y Albert estaba ahí Que decía Y decía Bueno Y antes de que Albert dijera Dijera la nota Yo digo Ya no estamos en un medio Se le puede dar menos de un siete ¿Vale? Y jaja Jijijaja Tres segundos después de esto Yo digo Ya está Ya tenemos clip Ya tenemos clip Para que la gente se coja esto No sé qué ¿Vale? Gracias Fidel Fideluz Muchas gracias Por lo suyo Y bueno Y Sassel pues ha cogido Y durante 20 minutos Os lo prometo 20 minutos Ha estado repitiendo Estos tres segundos de ¿Qué nota le pondrías? Albert ya no estamos en un medio Puedes darle menos de un siete Y ahí en bucle En bucle En bucle Claro Porque la prensa No sé qué Están frivolizando con algo muy serio Se está demostrando Yo tenía razón hace años Bueno Una Bueno Una Esa selada De las buenas Pero está Está bien eso Pero lo que nos ha O sea Lo que ha pasado Esto ha quedado como O sea Un momento divertido Y ya está No tiene más Pero lo que ha pasado Si alguien Si vais a mi Instagram Porque Salva Como no lo usa demasiado Pues él se ha borrado un poco La oleada Pero si vais a mi Instagram A los últimos dos posts El otro día Joder Esto lo voy a tocar Medio en broma Medio en serio ¿Vale? Porque entiendo que Joder Ya no os conocéis El otro día En el programa de Jordi En el podcast Salió el tema De que De que iba a haber una De que había rumores La OMS Creo que decía De que en unos años Habría una nueva pandemia Que la llamaban la X ¿Vale? Y empezamos a hablar Del tema de Hostia Una nueva pandemia Que si las vacunas Que si volverá a confinarse Todo el rollo aquel ¿Vale? Y en un momento dado Salté yo En el rollo O sea Al final La gente que estáis En el búnker ¿Qué me dices? Ah vale Vale No 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 Medio en broma Bien serio Lo voy a tocar En el rollo Que llevamos aquí Que llevamos con Jordi Joder La gente que conoce El Wild Project Que nos conoce allí Nos empezamos a meter En terreno En plan Hostia tío O sea ¿Te acuerdas Los antivacunas? No sé qué Joder Que tontagos Se van a crecer ahora Que pin que van Pero en un tono Totalmente desenfadado En el que Decimos cosas Sin saber siquiera Si el que tenemos delante Y me refiero literalmente A Salva o a Jordi Yo no sé qué posición tienen Pero en un tono Totalmente desenfadado Y dichalachero Empezamos a reírnos Del tema de las De las vacunas Y antivacunas En una de estas Salva me responde Y dice bueno Si no quieren vacunas Creo que dices algo así Como pues selección natural Y yo me vuelvo A meter ahí Vale El caso Hay un sector Que otra vez Se lo vuelve a tomar todo Como Dios mío Delito de odio Nos desean la muerte No sé qué Quieren que nos muramos Hostia puta Es que no se puede En fin Total Que Llevamos toda la semana Con vídeos Y stories Y tweets Y vídeos en Youtube De que Querella criminal Por odio Por no sé qué Qué pereza Con esto Era explicar un poco Qué es lo que ha pasado Y también quiero decir Y ahora Ahí va el tono serio Está claro Que es una O sea Es un comentario Que si lo tomas Al pie de la letra Está fuera de lugar Con lo cual Si hay alguien Aquí De los de aquí Que se puede sentir Ofendido Por decir Como podía decirle a Salva Salva Ojalá te mueras Y no pasaría nada Ya está Salva Ojalá te dé un coche Te lo he dicho más de una vez Pues Si alguien se ha ofendido Oye No voy a decir Que fuera humor Pero era una cosa Sin más Trasfondo Que Charla entre colegas Yo no pido perdón a nadie En fin Sigamos Dejad de promocionar A Wild Project Que pague bien la promo Chus Si se sienten ofendidos La gente está pequeña No hay que darle tanta promo Yo lo vi en la tertula Y estoy de acuerdo Con eso Se dice natural Pero si es que De si De si Indie Si es que Era Charla entre colegas Pero insisto Hay como Y esto a mí un poco Hoy hacía una reflexión Con un amigo Es un poco como Tío Y yo hay muchas cosas Que escucho Hoy en día Sobre todo en redes sociales Hay muchas cosas Que escucho Que Atentan contra mí O atacan contra lo que yo pienso O con las que no estoy de acuerdo O sea Muchísimas Pero tío Ante cualquier opinión Diferente a la mía No voy directamente a un Querella Demanda Tío Ya está No te gusta Deja de seguirlo Pues eso que dice Es verdad ¿Qué dice? Bueno pues que si hay un tema polémico Que me acuerde de meter la cuña de mi canal Ah pues te imaginas Pues eso no Eso no Eso no Justo en el momento Donde dices Pues selección natural Por cierto Tengo un canal de YouTube ¿Sabes? Y eso es muy difícil cortarlo Podrías haberlo Podrías haberlo Tío Frenomano Gracias por volverte a suscribir En fin Pues eso Esa es la comedia que ha habido esta semana Disculpa si algún monkerker Eso le ha ofendido Podríamos haber dicho eso Como lo contrario totalmente Porque sencillamente Nos da igual Vamos a pasar el rato Y No le damos tantas vueltas a todo No le damos tanta Tanta profundidad A cualquier gilipollez Que se dice en un podcast De tertulia Además ha pasado una cosa Todavía peor que todo esto Que afecta mucho más ¿Qué ha pasado? Bueno pues que Xavi ayer Dijo que no se iba Ayer ¡Hostia! Es verdad No sé O sea Xavi ayer Salió a decir una cosa Que nosotros ya sabíamos Que el 30 de junio No estará Se acaba ¿Vale? O sea Sale a decir algo Que ya sabemos Josipi Gracias Y encima Josipi Josipi Vale 26 gracias Y encima Encima Tenemos que aplaudir Que diga El 30 de junio No voy a seguir Ya lo sabemos O sea Hace semanas Que lo sabemos Eso En fin Y luego hay otra cosa Espérate un momento Johnny2189 Mala noticia Para los madridistas ¿Tú crees eso de verdad? 100% Sí Yo nunca lo he tenido Del todo claro Tengo que decirte Yo El Barça O sea Me cae gordo Y mira que es de Tarraza Pero tú has visto Al Barça jugar Sí Pero bueno ¿Y qué es lo que tenéis? Como para jugar mucho mejor Todos los jugadores Han empeorado A lo mejor no tenemos Un equipo para ganar La Champions ¿Vale? Pero un equipo Para no estar a 10 puntos Del Girona Y a ti y yo Yo que sí Que tenemos Un equipo para estar Mucho más cerca Y no hay más Que no pasa nada Que joder Que Xavi es leyenda Del club O sea Mejor que se vaya así Que no Con un desastre Mina vos a Kasuko Porque tú eres Un anticulé de cojones O sea Realmente Eso es verdad Tío A mí O sea Hay un punto Que es totalmente Ya de empatía Que el Tengo que reconocer Que el que sea De Tarraza Me da cierta O sea Me transmite cierta empatía Decir joder Si es vecino Si me pelo En la misma peluquería Que él Me sabe mal Que las cosas Le vayan mal Pero sí que es verdad Que hay O sea En demasiadas ocasiones Es tal el nivel De Bocachanclismo Que es como Dios mío Que se vaya ya este tío O sea Cómo puede decir Las tonterías Que llega a decir siempre Pero bueno Es como cuando teníamos A Mourinho Y decían Que siga Que siga No pero eso lo decían De mentira Sabían que estaba Con Mou Bueno si Mou se cargó A Mou Mou se cargó A Guardiola O sea Que Con eso Y a veces flipo Con la gente Que ahora sale Dice No es que Ahora ya habéis conseguido Lo que queríais En Twitter Que se vaya Sí Xavi se va Por los comentarios De Twitter De Jamón 13 Seguro que sí Y luego otra cosa Pero si ganó una liga ¿Qué más queréis? Que no os habéis enterado Que el Barça No va de No va de ganar títulos O no Claro que va de ganar títulos Pero va de lo que pasa En el campo Pero como no os enteráis Porque cuando iban las cosas bien Votasteis a Sando Rossell Como iban las cosas bien Votasteis a Sando Rossell Porque no os enterabais De la película ¿Cómo os vais a enterar ahora De de qué va la película? Vale Como si gana Liga y Champions Pero como está jugando el equipo Y como lo está llevando Nos lleva a la catástrofe Dime Te voy a hacer una pregunta Y me gustaría de verdad O sea Aunque solo sea durante Los primeros 30 segundos De la respuesta Luego trolea ¿Vale? Pero te voy a hacer una pregunta Que hoy he tenido con mi padre Hemos tenido un año Asegente debate Es que claro Una conversación entre Un padre del español Y un hijo de Madrid Es del Madrid Es del Madrid Pero me gustaría hacerte esta pregunta Y al chat también ¿Vale? A la parte culé ¿Vosotros tal y como estáis? O sea Yo por ejemplo Yo ayer flipaba ¿Vale? Cuando escuchaba al Romero Que decía Bueno Y el entrenador del año que viene ¿Quién tiene que ser? Y empezaban con Claro Es que tiene que ser alguien Que el modelo de juego El estilo Tal cual Y yo lo que pregunto es Y te lo digo totalmente en serio Tú En la situación que estás actualmente ¿De verdad le das? A día de hoy Ya no te digo de aquí dos temporadas Pero a día de hoy ¿Tú le darías algún tipo de prioridad A jugar bien? Yo ahora mismo Si me dijeran Un entrenador que juega 1-9-1 Y que gana todos los partidos Con uno Una línea de nueve defensas Y un delantero Y digo Gana O sea Hay que salir del bache No Porque eso se hizo el año pasado Albert El año pasado se ganaron No sé cuántos partidos Por 1-0 Bajándose la Virgen Y Ter Stegen Que desde que fue a Turquía Ha ganado en confianza Y se ganó Y se ganó Si la liga No se ganó por juego Y mira que ha pasado Al año después Al año después Pasa que piensas Que tienes que dar un salto Al frente Y resulta que Todos empeoran Que cuando ya no Tienes la suerte De parar Las 22.000 millones De ocasiones Que tenías O los jugadores De defensa Que no están tan bien Eres un coladero Y estás a 10 puntos De Girona Hostia De verdad Hay muchas veces Que te lo digo en serio O sea Siempre Cuando hay debates Entre Madrid y Barça Es como En el fondo Somos lo mismo Solo que cada uno Ve lo de sus colores Pero yo Te digo de verdad Que esa es una diferencia Que veo clarísima Entre las dos aficiones O sea Entre los dos modelos Que es Habrá algún merengue Que me dirá que no Que él también prefiere Pero la realidad es que el Madrid Tú le dices Vas a ganar Tres Champions seguidas Ganando 1-0 Defendiendo 9 Y solo con uno arriba Y yo te digo Que el 95% De los madridistas Decimos Sí Para adelante Pero eso A nosotros Por norma Sin ganar bien No hemos podido ganar títulos Sin jugar bien Es el camino que nos ha llevado a eso Eso sin jugar bien Quiero decir Y yo creo que necesitamos Algo mejor La verdad Más que nada Porque Me parece curioso Me parece Lo firmo ese Nacho Es que es eso tío Claro es que Ahora sin entrar en debate Pero lo que dice Minabo Sakusoko El Barça de las Champions Que ha ganado bien Ha sido arrasando Y el Madrid robando Es que es eso Fin del debate Ya se ha acabado la serie Era esto lo que yo quería Esto era esto En fin ¿Qué? ¿Vamos al escuadrón suicida o qué? Que esto me mola Hostia Quiero decir una cosa antes Es que El viernes tuve una noche tonta Y me gustaría decir algo Que quede Según que vayas a contar Tampoco creo que sea una noche Público No, no, no El viernes a partir de la una O así tuve una noche tonta Se me fue de las manos Y me gustaría Dejar una cosa aquí Abierta Y sobre todo Para después también El clip de YouTube Que alguien conteste Si me puede O sea Si le molaría El ¿Qué has dicho? Pero las 5.000 son muy caras Y no tenemos 1.000 subs ¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás hablando? O Mami dice 4.080 super No caigas Espérate a la serie 5.000 Y le he dicho Serán muy caras Y no tenemos ni 1.000 subs Ah, vale, vale Tú tienes dinero ¿Qué te parece como He vinculado? Sí, sí, sí El viernes por la noche De forma tontita A partir de la una Me instalé Me bajé nuevamente Sea of Thieves ¿Vale? Y me estuve Windows, ¿no? Game Pass Lo jugué en Steam Lo tengo en Steam también ¿Vale? Der Equip Azok Marcos Ros Luis Román 13 Manu Gonzo Joder, o sea Gracias a Der Equip Bienvenido Gracias por tu Prime Y a todos los que estáis Renovando 3 meses ya Disfrutad de vuestra cabellera De vuestra cabellera Roja Muchísimas gracias por Por volver a ese camino Hacia los 1.000 Que bajó con las fiestas navideñas Entonces Me instalé el Sea of Thieves Me quedé hasta las 5 O sea Fue una enganchada bestial Adoro ese juego Es posible que me tire meses Sin jugarlo Y exponerlo Y con los cambios Que han hecho en la Season 11 Que me parecen todos Acertadísimos ¿Te acuerdas que te dije Hostia, me he metido un cambio ahora Que es cuando tú pillas El viaje rápido, ¿no? Sí, cuando tú pillas La primera travesía Solo la primera, ¿eh? La primera te deja Rápidamente Te subes al barco Y te lleva al sitio De la primera misión Y Eso consigue Que esa aventura Que antes tardabas Como literalmente 15-20 minutos En que empezara Ahora empieza a los 5 minutos Y O sea Si o si siempre tenía el problema Yo le voy a encontrar el problema De que los primeros 15-20 minutos Podían hacerse un poco Y decir Hostia Hasta que llego al primer sitio Esto se hace un poco Cuesta arriba ¿Vale? Pero ahora Con el hecho De que empieza el momento Fue una enganchada Tío Que me llegó Te insisto El viernes Hasta las 5 de la mañana A mí es un juego Que me gusta mucho Yo hace literalmente Un par de años Que no lo juego Tal cual Pero Tengo un recuerdo enorme Y he estado siempre muy tentado Pues bueno De jugarlo en Steam Tal No sé qué Y me gusta mucho Me gusta mucho Es un juego Que creo que Podríamos jugar Tú y yo Y los subs Que paguen 500 euros Hacemos una crew ¿Vale? De dos personas Ahí quería llegar yo Espera No, no No a los 500 euros Ahí quería llegar yo Salva le ha dado La vuelta Pero es El otro día estuve jugando solo Porque claro A la una de la mañana No me pongo a buscar gente Para jugar ¿Alguno de vosotros? Bunker que es Gente del chat Gente de Discord Gente de YouTube ¿Alguno jugáis De forma habitual Así o Zips? Porque me molaría jugarlo De vez en cuando Jugarlo con dos Tres o cuatro personas Porque uno Hay contenido que es jodido Hacer uno solo Y me molaría hacer cosas Farmear un poco De reputación Entre gente Yo no sé si tenéis Porque he visto que hay gremios Ahora ¿Hay algún gremio Que alguien tenga activo? En plan Invitadme Me molaría Me molaría Tener un grupito Con el que jugar a Sea of Thieves Vale No, no No me gusta No, vale No Perfecto Ya está Fin del intento Yo hasta que no tenía Con quien jugar Yo jugaba Pero lo abandoné Por jugar solo ¿Ves? Lo que es Oliver Twitch Nosotros siempre jugamos tres Molaría Tío Molaría tener un Un grupito Bueno Más que fijo Que habitualmente lo juegue Que alguna noche Si coincidimos Pues nos podamos meter en un barco Y me molaría jugarlo contigo Tío Porque insisto Es un juego súper chulo O sea Consigue A mí particularmente Solo con una misión Del tipo Te dejo en una isla Y te doy tres pistas Y averigua Dónde está el tesoro Tiene un toque De No sé tío Tiene un toque aventurero Tiene un toque Hasta diría hasta de escape room ¿Sabes? De tengo tres pistas ¿Y dónde coño está esto? A mí me gustaría hacer la campaña De Jack Sparrow Que no la tengo hecha Y me gustaría hacerla Y yo no he hecho la de Monkey Island Pero la de Monkey Island Yo la estuve mirando Y al menos el primer capítulo Es muy para jugar single player ¿El primero? Sí Vale El primer capítulo Porque es muy de hacer unas cosas En la isla y tal y cual Vale Pero vaya A lo mejor lo podemos mirar Y hacerlo juntos Lo podríamos mirar Y conectamos algún día ¿Cuál fue la que hicimos con mode? ¿Cuándo lo hicimos? Eran de las primeras aventuras Pero no eran licenciadas Ah, vale De las primeras aventuras Ah, vale Yo sí que hice la de Piratas del Caribe ¿Cómo se llamaba? La vida de un pirata Pirata Slife Creo que era Pirates Slife Creo que era eso Pues tío, eso molaría Lo podríamos hacer un día, tío Sí Sí, antes La gente ha preguntado Exacto Hoy se sortean dos cosas Ah, coño Es verdad que tenemos sorteos hoy Espérate Una El Atom Controller Que he hecho un short en mi canal Salva Fernández ¿Vale? Y lo podéis ver Lo he estado probando Va bastante bien Conecta por Bluetooth directamente Por lo tanto Da igual por dónde De eso Y la respuesta muy bien Y los sticks me ha gustado La sensibilidad O sea que muy guay ¿Vale? Gracias a Turtle Beach Y a Teresa Que nos quiere un montón Mando de móvil ¿Y qué más? Y el otro Unos casquillos De Switch ¿Vale? Mando de móvil Bueno, también van para Xbox y Playstation Porque si no me equivoco Son con cable Estos son Son un buen complemento No son nada Súper mega espectacular Pero son bonitos Tienen micro ¿Vale? O sea que ¿Dónde lo pongo esto, tío? Que yo creo que está muy bueno El tinglao que tenemos aquí Aquí abajo lo pongo Aquí abajo mismo Así que hoy Sorteo de estas dos cosas Gracias a Turtle Beach Muy amigos O sea, han subido 15 personas Desde que le he hecho los sorteos Sois una rata Bueno Y Y nada Y Espérate que te iba a poner Que en nuestras caras Luego Otra cosa ¿Qué ha pasado? Los libros de Mario Están ya enviados No, mentira Están en sobra ¿Cómo has dicho en sobra? En castellá En sobre En sobrados ¡No! ¡Poleteams! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Poleteams! 264 Creemos Decía Muchas gracias, Poleteams Decía Están empaquetados Gracias, Donkey Están empaquetados Mañana los voy a llevar Y también el mando de Xbox Que tocó No recuerdo a quién Lo he apuntado ahí ¿Vale? Y Y eso Os van a llegar Están 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 dedicados ¿Vale? Y a un lado De esto Más cosas Vamos a hacer otro sorteo Albert Más seguramente La semana De Una semana 15 días Y es que Sigo con Con la promoción ¿Vale? Y os voy Y os voy a Sortear A ver A mí me tocó el mando ¿Qué mando te tocó? ¿O tres de Grumpy? El de Xbox Que hicimos El otro día Albert Con los chivalitas ¿Pudiera ser Que el pack este De tres libros Se lo hayas regalado A todo internet Y a Jordi Wild Y no a mí? No A todo internet No Y a ti tampoco Sortearé Un pack Con los tres libros ¿Vale? Mario Zelda Y Final Fantasy Por cierto Que yo cuando Cuando te vea esta semana Que sepas Albert Que el gente de RBA Vio el Wild Project Y me dijeron Hostia Me sabe muy mal Que Albert No tenga los libros ¿Es algún autor? Y me puse a reír Y todavía estoy escribiendo Ja 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 En el Whatsapp Todavía no he contestado Porque todavía estoy poniendo Ja 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 ¿Sabes? De que has escrito un libro Escúchame Te dije que me molaría Escribir uno Pero los títulos que dejaste Ya Ya cabrón Cuando te lo ofrecí Me dijiste que no Y entonces me tuve que buscar Los ¿Sabes? Green Valley Bienvenido Gracias por tu Bienvenido al Al bunker J Perfon Yo escribo Tres de Mario Que son Mario Volumen 1 Mario Volumen 2 El segundo va De Sunshine Hasta Wonder Y Super Mario 64 Estos tres escribo Escribo dos Que nadie quería escribir Y es lo que tiene Ser director de orquestra Que son Call of Duty Y FIFA ¿Vale? El de Call of Duty La primera mitad Está muy guapa Porque cuento cosas Que los niños rata No saben Y está muy guay Y el de FIFA Está todavía más guay Porque no es un libro De FIFA Bueno si es FIFA Porque vende más Con el FIFA Pero es un Es un versus Con Pro Evolution Soccer Es la historia de FIFA Contra Pro Evolution Soccer Desde los años 90 Albert Dice Albert El libro de Final Fantasy 16 Estaría guapo Que me lo digas a mí No haters Van a verlo en vivo El trailer sale en 4 horas No Precisamente O sea Creo que en vivo no Pero según lo que salía Lo mismo Mañana podríamos hacer algo Salva Hablíamos hablado De esta semana De que si había el evento Ahora por la tarde Si viniera a Porta Porque le molaría verlo Pero hemos visto Que lo hacían Altas horas de la noche Es como No vamos a hacer Albert Tengo la mini hecha Porque pensaba Que era a las 4 de la tarde Y sacar un vídeo Súper rápido Y es a las 12 Que estaría durmiendo Desde hace 2 horas Es a las 12 Y acabo con la promo Albert Y aparte de esos libros Voy a hacer el de Halo Y el de Half-Life Y hago 7 No hago más Iba a hacer el de Devil May Cry Pero es que no tengo Sinceramente no tengo tiempo Hostia Ese libro Te lo digo en serio Ya en un tema Únicamente de libro Hacer un ensayo Sobre Half-Life Te tengo muchas ganas A eso Albert Si pero No son las ganas Si no es O sea Es vértigo No lo ves No me ves capaz No no Te veo Mira te lo voy a decir De otra manera Va voy a ser Menos mal Que lo haces tú Porque según quien lo hiciera A mi me daría un miedo De decir Hostia Que sepas Que estás tocando Una de las 7 maravillas Del mundo de los videojuegos Donante anónimo Pero quien eres Un mes de nivel 1 A Trefi Gracias Donante anónimo Muchas gracias Joder me moriría Y Green Valley También gracias Que no sé si lo hemos dicho Si si lo hemos Lo hemos dicho Muchas gracias Pero a ver A ver Donkey Cabrones Tocar Half-Life Es complicado Pero que os pasa Porque Que pasa Que pasa Es que Es que es mucho más De lo que es O sea Entender No serán unos libros Hablando solo de los juegos Que también Naturalmente Pero O sea Half-Life Para mí O sea Sinceramente Vamos a hacer Mira Me ha salido ahora Si pudiéramos poner 10 títulos Los 10 Los 10 títulos Más importantes No mejores Los 10 títulos Más importantes De la historia De los videojuegos ¿Vale? Pienso que Mario 64 Está Pienso que Zelda Ocarina of Time Está Y pienso que Half-Life Está Está Si si estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Pero es emocionante O sea Y no es un tema de bueno Es importante O sea Como consigue cambiar La industria De determinado juego Half-Life La cambia Totalmente Además tiene una cosa Que a mí me gusta mucho Que como Son más o menos Modernos Hay mucho contenido Quiero decir Te voy a poner un ejemplo En el libro De FIFA International Superstar Soccer ¿Vale? Encuentra tú Una entrevista Del I64 O del FIFA 98 ¿Sabes? Encuentra desarrolladores Que hablen y tal Cambio Half-Life Yo creo que es un Es un de esos Que tiene mucha cosa Y por eso lo he hecho Sí, sí, sí Lo vi Lo vi Marcos El documental Por eso lo quería hacer yo Porque es una saga Que yo he jugado Que me gusta mucho Pero que no es Es la típica Halo, por ejemplo Me lo sé de memoria Y lo hago porque me gusta Porque tengo la mano Pero a la vez Es un desafío Que me atrae mucho Escribir sobre Half-Life ¿Sabes? Mira, esto que dice Cohete Vas a entrar pronto Al búnker Y nos cargaremos a mote La forma de sintetizar Lo de Cohete Creo que es Lo clava Que es Espera, que lo voy a Voy a apuntarlo En la libreta Apunta Apunta Molaría un montón Que esa frase Que ha puesto él Salía en el libro Molaría un montón Lo cito Y el de RBA Me diga Perdona Que es Half-Life Marcó la forma de inmersión En un videojuego Vale Y ahora yo os voy a hacer Una pregunta Y yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo con eso Es la forma de decir Vale ¿Cómo puedo Ya no solo meterte En un O sea No solo Proponerte un videojuego Serio Cinematográfico Etcétera Que lo podría haber hecho Por ejemplo también No sé Alguien decir Metal Gear Vale, sí Pero es ¿Cómo te sumerge Y cómo te ¿Cómo inmerse? ¿De inmersión? ¿Sería inmersirse? ¿Cómo sería ese verbo? ¿Verbo invertir? La inmersión No sé qué verbo sería No hay verbo ¿No? Inmersión Bueno, o sea ¿Cómo hacerte Protagonista Cien por cien De absolutamente Todo Lo que pasa Durante el juego El cien por cien De lo que pasa Durante el juego Tú eres protagonista En ningún momento Sales de ese De ese prisma En el que tú Eres el único Y absoluto Protagonismo El protagonista No hay intros No hay Bueno, no Es que es el protagonismo El protagonismo El prisma del protagonista ¿Sabes? Inmersiar Correcto Es inmersiar Inmersione Pánica Inmersione Quique Gracias por renovar Gracias por renovar Con tu nivel 1 Dejándote los putos dineros Otro mes Grande, joder Gracias Te hago una pregunta Albert ¿Qué ha pasado? Sabiendo lo que es Half-Life ¿Vale? Sí ¿Tú en qué libereta En qué lienzo en blanco Tomarías los apuntes Sobre el libro? ¿En la de Super Mario O en el de Zelda? ¿Vas a apuntar ahí? ¿Vas a ponerte a escribir? No, porque Es que mira Mira Están vacías estas ¿Por qué? ¿Por qué está vacío esto? Es un regalo que me hicieron en RBA Por si lo quieres como libreta Y dije Me mola muchísimo esto Vale Sobre todo A quien le tocaran los sorteos de los libros ¿Te imaginas que me haya quedado? Fijaros que no os mando una libreta en blanco Como las memorias de Aznar ¿Os acordáis que sacaron un libro Que eran las memorias de Aznar Hace como 20 años Y era una libreta en blanco? Solo tengo estas dos O sea que no me he equivocado ¿Tú dónde lo pondrías? ¿En Zelda o en Super Mario? Yo lo pondría en... Zelda Yo también Yo lo pondría en Zelda Ahí está Lo prefiero a los libros Será cabrón este Dice Derequipi Pues lo prefiero a los libros Casi, ¿eh? Toberal Estoy totalmente de acuerdo Última Dota Son juegos que yo Yo tendría En... No ¿Dónde vas? Toberal He jugado a última en mi vida Poner ahí Mira Poner a PUBG Ni de puta coña Ni de puta coña Pienso O sea, porque PUBG no es O sea PUBG no inventa nada En absoluto O sea, PUBG Literalmente Era el El No, pero Pero lo inventa Arma 3 Perdón Arma 2 Es Arma 3 o Arma 2 El mod Hasta los dientes El mod de PlayerUnknown Sale en Arma Y luego PlayerUnknown Decía hacer un juego solo Pero el concepto del Battle Royale Te nace antes Con lo cual PUBG Realmente no inventa nada Lo cuida Lo hace mejor Lo hace Es Standalone Lo que tú quieras Pero inventar No inventa nada PUBG Yo eso no lo Yo eso no me diría Es que además Albert O sea Empezar el libro de Half-Life Hablando que Half-Life Es del 98 Y pegarle el palito A las cutscenes Del Final Fantasy 7 Así para empezar Pam Para empezar muy fuerte Y ganarte el fervor De todos los peceros Y ganarte el hate de Kite ¿No? Eso Y ganarte el hate de Kite En fin Que voy a apuntar aquí En grande inmersión ¿Vale? Gracias cohete O sea ¿Has visto el taller que he puesto? ¿No? De fondo Cada vez que lo veo Es como No me dan ganas de jugarlo Es como se ve esto Tío Es bestia Y han pasado Que cuatro años de esto Eh 2020 Y sigue siendo ¿Es 2020? Sí Y sigue siendo puto escandaloso Buenas noches Cachito It's back ¿Qué tal? ¿Cómo estás tío? Meterías Mira Josu Silverjab En esa lista de top 10 En caso que estuviera Bueno Te pregunto Salva En la lista de top 10 De juegos más importantes De la historia ¿Crees que hay un Resident Evil? Sí ¿Y cuál? El primero Vale Ahí tienes la respuesta Josu El uno antes que el cuatro Claro Es que el cuatro Tío Es que es muy importante Es que yo estaba pensando En survival horror Pero es que con el cuatro A lo mejor hay dos Resident Evil Mira que te digo Claro Es que el cuatro Si hablamos de juegos transformadores Claro La acción de hoy en día Incluso la de hoy en día La acción de 2024 No se entiende Sin Resident Evil 4 O sea No estaríamos Donde estamos hoy Si no llega A existir En el momento En el que aparece Resident Evil 4 O sea Lo mismo es que tienen que haber Dos Resident Evils Hasta podría ser Podría ser Sí, sí ¿Qué ha sido eso? Sí, sí ¿Hay gritos en tu casa? Se están bañando Y están haciendo No sé O duchando O alguna cosa de estas Mira que no se haya caído Que el grito No sea de una hostia En la ducha En principio está la madre Ah, vale En principio está la madre Sin el cuatro No existe Fortnite Gears of War God of War 2018 Es que Gears of War También tiene ese punto De las coberturas Pero no creo que sea tan importante A ver Es relevante Porque realmente Es un juego Que Que se lo O sea Incluso GTA Lo copia Correcto ¿Vale? Pero es verdad Que Gears Es un paso Más adelante De Resident Evil 4 Yo si Tuviera que poner uno Pondría Gears Si hablamos de un top Mucho más grande ¿Sabes? También es verdad Lo que dice Jimmy Si es un top 10 Ya hay 10 Zeldas No podemos poner Más juegos Hostia Claro Es que No sé por qué me he metido En ese barrizal Es que hacer un top 10 Es tan difícil Ya O sea Si es complicado Un día lo podemos hacer Con calma amigo Oye Pues te iba a decir Escúchame ¿Qué ha pasado? Si a las 12 de la noche Tenemos trailer de Dragon Ball ¿Vale? Vale Hay trailer ¿No? Que creo que es Goku Goku y Vegeta luchando Puede ser Yo a las 2 voy a sacar Vídeos seguro A las 2 Que es cuando entra la gente En Youtube ¿Vale? Pero ya está hecho el vídeo ¿Qué? Ya está hecho el vídeo El vídeo Si está grabado O sea Tengo que sobreponer El trailer O sea Tengo que poner el trailer encima O sea Tú ya has dicho Espectacular Cómo se ve Goku Cómo se ve Vegeta No O sea Ya está Dragon Ball Z Sparking Zero No Brutal Brutal Dragon Ball Que salga ya Es el titular ¿Vale? Es el título Vale Y se la pela Dice Pelardo Y se la pela Y la mini ya está hecha Y salgo yo hablando No sé qué Como podemos ver cosas Que supongo que van a estar Y si no lo cortamos Y Y ya está Y Solo falta eso Bajar el vídeo En 4K Y ponerlo encima Y procesar Vale Alguien podría estar criticando Ahora mismo a Salva Pero yo creo que hay que darle la vuelta Ir un paso más allá Y es agradecer Que alguien Te cuente la verdad Que es en plan Yo quiero salir el primero Da igual si lo que he visto Lo he visto o no O sea Mira Me fastidia Porque una parte de mí Me dice Tienes que quedarte a las 12 Y sacar el vídeo a la 1 Pero yo creo que no lo va a ver nadie Tan tarde ¿No? No, yo creo que a esa hora no Hombre No A esa hora Tengo que Centrarme En fin Además a las 12 estoy durmiendo Joder Es verdad Bueno Bueno, el caso Vamos con el primer tema De la semana Y nos ponemos en plan Periodístico Videojueguil Para que nos hagan otro vídeo De 20 minutos Venga Recordad gente Estamos aquí ¿Vale? A Todos juntos ¿Vale? Buscando Llegar A nuestras metas ¿Vale? Venga Correcto El caso Ha habido lío esta semana ¿Vale? Es un lío que no nos es nuevo Especialmente cuando lo hemos visto desde dentro ¿Vale? Y el lío que ha habido Es Espera Lo vamos a ir decorando un poquito Esto es All back Muchas gracias Se acaba de suscribir 6 meses en nivel 1 All back Esta es Esta es la gente que mola Que confía más en esto que en nosotros Exacto All back Muchas gracias Maestari Por esos 6 meses Muchas gracias Maestari dice Los deditos quedan grabados Quedan grabados en la plataforma Si entras en el búnker Ya los verás Y nosotros los resubimos en YouTube Aquí he dejado el enlace Del YouTube He dejado el enlace de las redes He dejado el enlace del Discord Y he dejado el enlace del Reddit Aquí están todas las redes El YouTube El Discord Reddit Del Búnker Y sí Los programas Normalmente el día siguiente o como mucho Dos después Quedan subidos todos a YouTube En Twitch Quedan subidos Creo que es un mes y algo Pero no os podéis fiar Porque al cabo de un mes Creo que es Van desapareciendo O sea No es infinito Pantegorra Gracias Gracias por el plugin Bienvenido Entra al Discord Que te esperan ahí Cientos de personas Vale El tema Este era el tema Vale ya me acuerdo Que era el tema de Suicide Squad ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? RR Type RR Type Gracias por esa suscripción de comunidad Muchísimas gracias Salva El juego de Lo de Suicide Squad Vale Esto Este es el tema ¿Qué ha pasado? Ha salido O sea Han salido dos noticias ¿Vale? Han salido dos movidas La primera Corrígeme si me estoy equivocando Lo leí hace un día o dos Y estaba jugando al Sea of Thieves Isoldier Gracias por volver a renovar ¿Puedes esconder esa silla salva? Que soy al ver Joder Es que es increíble Que no Que es la silla de los gatos Que no Que se queda aquí Van a estar cerquita mío Es la silla de los gatos Isoldier Una pregunta Primero gracias por renovar Pero ¿Pensabas que era salva? O sea Realmente ¿Es un tema ya únicamente de meme? ¿O se nos sigue confundiendo? Yo es que ya no sé ¿Cómo está el tema? ¿Al ver no es el del medio? Es que Bueno En fin Salva La noticia ha sido Por partida doble Una La prensa No ha recibido Copias De Suicide Squad Creo que a día de hoy Todavía no las ha recibido No Y IGN No lo va a recibir IGN Confirma Vale O sea Hoy ha habido Un Claro no Es que No tengo el tweet A ver si lo encuentro Un momento Pensaba que lo tendrías tú preparado Pero bueno No Voy a Reddit Voy a ir a Reddit Que en Reddit he visto la noticia A ver aquí En Games Vale La noticia estaba Mira aquí está El analista de IGN Que hizo la preview De Suicide Squad Dice Le di a Bungie Un 5,5 Y aún así Me mandaron Códigos IGN A su vez Hace más horas Que la noticia anterior Donde está nuestra review De Suicide Squad Y Lo que dice en IGN Es Warner Bros. Games Ha informado A IGN Que le declina El mandarle Los códigos O sea No le va a mandar Códigos Correcto Tengo el tweet De Tom Marks Es el jefe De reviews De IGN Y dice eso No tendremos Análisis De Suicide Alba Y para acabar Con O sea Esta es la parte De IGN Y hace Que no joder Que va a darle Todo el contexto Ahora entras Todo esto viene De este hilo Que veis aquí Que es Los códigos De review De Suicide Squad Se enviarán Las semanas Que viene Justo cuando Los servidores Se activen Por lo tanto No va a haber reviews Previas al lanzamiento Juntamos Las tres cosas Y es No hay reviews De Suicide Squad Antes de que el juego Se pueda comprar Entra Dale Joder Vale Estamos de acuerdo Decía que Tom Marks Ha dicho que No van a tener Análisis ¿Vale? Porque no se los va A lanzar No se No van a llegar A tiempo Que puede encajar Con lo que dices Eso me pasó A mi con Destiny No hay servidores No puedo analizarla Antes de que se abra ¿Vale? Pero Añade In fact ¿Qué quiere decir En facto? ¿Vale? ¿No te he hecho gracia Esta broma De mal inglés? No, estaba cabreándome En el chat Con Sauroniano Sauroniano Como no renueves La suscripción Prime Tenemos un problema Y sé Donde trabajas Eh Si, si Me ha hecho gracia Estaba bien Pero estaba cabreándome Por el chat Warner Bros Ha declinado Enviar código A IGN ¿Vale? Vale Y Bueno Y que tendrán impresiones Cuando le sea posible Gracias por la paciencia Dice ¿Vale? Y que pasa aquí Yo te cuento Aquí pasa que IGN Sacó unas impresiones Finales del juego Tirando a malas ¿Vale? Porque el titular Directamente era He jugado A Switched Squad Y no me está gustando And I didn't like it ¿Vale? Sí, sí Me acuerdo Me acuerdo de esas impresiones Y es A ver Es una cosa muy extraña Que titules así A saco Más que nada Porque normalmente Las previews Acostumbran a ser Intentan buscar el hype O sea ¿Qué quiero decir? Es muy raro Encontrar una preview Que se cargue un juego Más que nada Porque no ganas No es que no ganes nada Porque la gente Entra interesada A saber qué tal El juego y tal Y normalmente Pues explicas Lo que te ha molado Pero ellos Directamente titularon así Yo leí el artículo En su momento Y bueno El título era más fuerte Que el artículo Yo creo ¿Vale? Y pues Warner Ha decidido Pues que para ellos No No es una práctica Muy habitual Pero a veces Saltan cosas así ¿Sabes? Y es un mal movimiento Porque tú tienes Yo creo que Las compañías Tienen que mandar Códigos a la prensa Para que hagan su trabajo Porque al final La prensa no No trabaja para ti Sino que escribe Para los usuarios En teoría Por lo tanto Yo creo que Es una mala Es una mala praxis Porque realmente Tú esa preview Ya la tienes mala Y sabes que ese juego Lo van a analizar Sí o sí O sea Intentar quedar mal Además con Con el medio Más grande del mundo Porque es el medio Más grande en tráfico A mí me parece Una jugada mala Porque sabes que el medio Lo va a decir Y tú quedas en plan Cutre Tienes cutre O no sé tío No sé cómo lo ves tú ¿Sabes? Pero Han dicho que a Mary Dice Isluji Han dicho que a Mary Solo le van a dar código Si no se lo dan al del 5,8 Tío Yo tengo Yo tengo Pues Veremos Porque yo creo que Quien lleva Warner También lleva También lleva Bethesda en España Creo que son los mismos Esto que dice Rajimbo Recordad que Warner Ya no mandó códigos De Arkham Knight Versión PC Esto fue así Me quieres sonar a mí también Tío Pero eso puede ser Un poco como lo que pasó Con Cyberpunk Mira sabemos que la versión No está bien No la matamos ¿Sabes? Pero no es un veto Directamente Mary Station ha estado vetado Por compañías Ubisoft Por ejemplo Mucho tiempo Hasta que llegó El hombre de la paz Que soy yo Y lo arreglé Una medallita que me cuelgo Pero no Pero es verdad Y estábamos vetados En su momento Creo que ha habido Vandal Estuvo vetado también Hace tiempo Y ha habido otras compañías Que han vetado Muchas veces Por una mala nota Y tal A mí me parece una mala praxis Pero es habitual Y hay otras praxis Creo que lo expliqué En su momento Call of Duty Solo mandaba Código review A las dos notas Más altas del año anterior Ah hostia En serio Sí, sí, sí Pues para el año que viene Lo tienen complicado Para el año que viene Lo tienen jodido Porque la más alta Debe ser un 6 Un 7 En fin Podemos hacer una pausa De 3 minutos Quiero hacerme unas Para mirar Sí hombre Mete 3 minutos de anuncios Para Airsoldier Que lo ha pedido Vale No, no, no No lo hagas No lo hagas Ah, vale, vale No, está lanzado Veo Debe ser automático Pues eso Es una cosa fea Porque Joder No sé No puedes intentar Controlar la gente Así Más en un juego Servicio Servicio Que sabes Que sabes Que todo el mundo Lo va a jugar Al mismo tiempo ¿Sabes? Voy a decir Una opinión impopular ¿Vale? Y no es sobre las vacunas Voy a decir Una opinión Posiblemente impopular Que es Y yo de verdad Tampoco entiendo O sea Creo que hay como Un Hay como Un Algo en la comunidad Bueno En todo el sector De los videojuegos O sea Prensa Jugadores Y tal Creo que se está Atizando antes de tiempo A Suicide Squad Por no ser Lo que Nunca Debería ser Tampoco Y es como ¿Por qué de repente Tanto hate Previo Con este juego Quiero decir Vale Es posible que haya Un analista O un Si Un redactor De IGN Que dijo A mi no me gustó No hay ningún problema Que a alguien no le gustara Quiero decir Si yo fuera La primera preview del mundo Que juega God of War Pues yo podría haber dicho A mi no me gustó Y eso no lo hace Un mal juego Creo que este juego Luego lo mismo Salea una puta mierda ¿Vale? Podría ser que saliera Una puta mierda Pero Creo que se le está Castigando Por no ser Un Batman Arkham Cuando Si tú haces un juego De Suicide Squad Es que ni aunque quisieras No podía ser un Batman Arkham Tampoco Podemos quejarnos De que no haya Otro Batman Arkham Ok Te lo compro Pero No sé Hay veces que Parece como que se machaca Suicide Squad Por el mero hecho De ser De quien es Y de no ser Lo que tampoco puede ser Que es un Batman Es un juego de acción A cuatro jugadores Juego de servicio Como hay muchísimos Parece que Que el juego de servicio Lo ha inventado ahora Suicide Squad Quiero decir Sencillamente está Haciendo una fórmula No, de hecho Al contrario Lo está usando Cuando ya ha pasado de moda Bueno Es verdad Es verdad Pero Suicide Squad Se le castiga Por ser un Avengers Pero Yo no recuerdo Que hubiera Previo al lanzamiento De Avengers Yo no recuerdo Que hubiera tanto hate Sí, sí, sí Sí Yo lo compré de inicio Y recuerdo que era No, no Pero eso Eso no sombaremos No No, me refiero No, no No lo digo que yo lo compré de inicio Que yo recuerdo Comprarlo de inicio Y no recuerdo Estar con la duda De hostia He estado leyendo Mogollón de previews malas Esto se va a ir a la mierda Era como Bueno, vamos a ver Lo que es Luego resultó que no estaba bien Vale Ya está No sé Yo he leído Por ejemplo Impresiones Ahora que se levantó el NDA Yo he leído Impresiones De gente que lo ha jugado No de prensa Que dice que lo que hay les gusta Y que se lo pasa bien Vale ¿Quieres que lo pidamos? Yo te digo una cosa Yo este juego quiero jugarlo ¿Quieres que lo pidamos para Y de paso me presento Y digo a ver si es posible? Ah, para sortearlo No, para jugarlo Para jugarlo en directo Probar A ver A mí me gustaría A mí me gustaría El hate de Avengers Empezó con el tema de las caras Que no eran de los actores Es verdad Había hate por eso Sí, pero luego también hubo hate Cuando se vio que Más allá de la campaña El endgame El cooperativo Creo que era fuera de la campaña Ese juego Vino torcido Y recordad Que ahora está La mejor versión posible A mí de todas formas Joder Volvemos un poco A lo de antes Es como Jajajiji Rajar de los juegos Servicio Jajajiji Rajar de los juegos Looter Shooter Etcétera Y cada vez que sale uno Las cifras de ventas Y de jugadores Skyrocket O sea, es un género Guste o no O haya gente Más tradicional Que no le mola Este nuevo modelo De negocio Y tal Pero Es un tipo de juego Que tiene éxito Pero Claro Si se hace bien Sí Pero no tienes No tienes la sensación De que el problema Es que Es La gente espera Un juego de Rocksteady Y lo que Rocksteady hace No es lo que esperan Que es un poco Lo que le pasa El paso con Espera, espera Déjame un momento Por favor Porque le he metido Antes un palo Al nuevo amigo Sauroniano Que Joder Sauroniano Que Se ha suscrito Tres meses Del tirón Pero no me sale A mí Y no ha salido El aviso Muchas gracias Muchas gracias Sauroniano No sé si has hecho algo mal Grandes Búscate amigos Mejores que estos Que amenazan No, no Muchas gracias Sauroniano Tres meses La madre que me parió Bueno Lo que decía Se encarga de la salud De mis gatos Gracias Lo que decía Pasó con Platinum Games Con Babylon's Fall ¿Por qué me haces un juego Como servicio? No quiero Platinum Pasa lo que está diciendo Chus con Redfall Con Arkane Pasa con The Last of Us Que están haciendo Un multiplayer Ahí Que tenía Que iba a ser Como un juego Servicio Y lo han cancelado Porque veían Hostia O sea Quiero decir Las compañías Tienen el derecho Que tienen todo el mundo Hacer lo que les dé la gana Y hacer el tipo de juego Que les apetezca Porque al final Ves cosas como Corrígeme Obsidian haciendo Grounded ¿Vale? Que no es su género Que le sale súper bien ¿Vale? Pero Hasta qué punto La decisión De que sea un juego Servicio Es una decisión Creativa De Rocksteady Y no es una cosa Que viene más De Warner ¿Sabes? Esas son las dudas Que yo tengo Porque a mí me Joder O sea Claro que Yo estoy viendo El Joker ahora Y jugablemente Me parece que tiene Cosas interesantes Muy vertical Muy rápido O sea Y para gente Que le gusta hacer combos Y tal como a mí Me mola lo que veo Pero el modelo de negocio Además ha salido ya El pase de temporada Por favor Búscalo Busca el pase de temporada Ah Hay algo Se ve ya el pase de temporada Es que A ver Battle Pass A ver A ver ¿Cuándo salió? Es una noticia Esta semana También Ah Es una noticia Mira Ya ha salido No La temporada 1 Es gratuita ¿Vale? Y ha salido ya Pues lo que sale Un nuevo personaje jugable Que es el Joker Precisamente El Joker El Joker es jugable Únicamente A través del Battle Pass Correcto Nuevas Actividades Dos batallas Con jefes Que parecen clones Nuevas armas Temáticas ¿Vale? Y luego ya sabes Que va a haber Si eso es así Deporada 2 3 y 4 ¿Vale? Con nuevos personajes Y demás Yo Si eso es así Mira Ese punto Todo lo que O sea Todo el voto O toda la O sea El margen que le daba De voto de confianza Que le daba antes al juego A mí Que me saques un juego De 60 euros Sobre la Suicide Squad Y que el Joker Que lo siento mucho Pero el 99% De alguien al que le interese La Suicide Squad O el universo DC Con quien quiere jugar Es con el Mejor villano que tiene En su universo Que es el Joker Que eso esté a través De un pase de batalla Pero es gratis Este pase ¿Es gratis? Sí, 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 sí O sea Ya han contado Toda la información Vale La Season 1 sale En marzo O sea Un mes después De que salga el juego Vale, vale Perdón Y será Será ¿Qué es esta? ¿Por qué esta? No sé Es gratis ¿Vale? Y lleva a Joker Con un nuevo Entorno Open World Jefes Que serán Superman Y Green Lantern Enemigos Que tendrán Poderes propios Nuevas misiones In-game Nuevas armas Y un nuevo Capítulo Episodio O sea Joder ¿Qué pensamos de esto? No Ah, es que El primer contenido Que te lo Que te pasan Pues no me parece No me parece Mal Hombre Y me gustaría Tener el Joker En febrero ¿No? Claro Esto es un buen gancho Porque al final Ya sabes que habrá Como mínimo cuatro temporadas Porque ya lo han anunciado Y es un buen gancho De decir Mira lo guay Que lo vamos a hacer Pues ahora paga No sé Tío Da Mira que le quiero dar Insisto El voto de confianza De decir Vale me da igual Lo que diga la prensa A mí el género A mí me gusta A mí cuando me dicen Que en un juego Ah mira Aquí hay cosas Exacto Capitán Cartucho Como la droga La primera es gratis Mira mira Aquí está O sea Pre-order and get Early Launch ¿Cuándo se puede empezar A jugar esto? El 2 de febrero Sí pero tiene Early Access De no sé cuántos días Mira el Early Access Empieza Lo estoy leyendo aquí abajo Salen letras pequeñas O sea El 2 de febrero sale Y con Early Access Que es la versión deluxe Que también es asqueroso Cuando lo hacen de esta forma Es el 30 de enero O sea Es de aquí dos días Mañana no pasado El martes El martes ¿Cuándo salen ¿Cuánto salen Instant Gaming Air Soldier? No sé si podemos hablar de eso Baitis Un pueblo que cree que no Eh ¿Viste el vídeo o qué? No no lo he visto Vi el primero A ver Seguro que está de puta madre O sea A ver Sí bueno A menos Tiene Tiene cierto bait Porque dice La estafa de tal Y la estafa Ya ya A ver Tampoco No nos vamos a quejar Ya lo dice su nombre ¿No? Pero quiero decir Tiene Voy a buscar Ahí está El título es Destapando la estafa Detrás de las webs de claves Pero no es tanto La estafa Que tú puedes pensar De dónde sacan los juegos Sino que hay una parte Dentro Que lo explico al final del vídeo De unas cajas Que sí que es una estafilla Pero claro El título va por ahí Pero el vídeo está muy bien Hostia tío Si tengo mal puesto Lo del sorteo Alguien podría haberme dicho esto Si el vídeo está Solo guay Ojalá pueda canibalizar Y robarle a toda la gente Ah no está bien puesto Solo que no se veía Vale Al final del programa Sorteo Vale lo pongo aquí Joder macho Vaya tinglao Que tengo montado aquí Vale Sí Y lo que dice Ahora lo hablamos un momento Que acabamos con esto del suicid Pues no sé Podemos probar A ver si Warner Nos quiere dejar probarlo A mí me gustaría Te lo digo en serio Y yo es un juego Que si no lo mandan Sé que lo voy a comprar A mí toda esta mierda Es como tú con los juegos de lucha Que te pueden decir que me Y acabas comprándolos Porque te gusta el género A mí el género Looter shooter A mí el género Hacerme wheels Endgame Farmear A mí es una droga Que me gusta O sea Entiendo Y ahí vamos Muchas veces En el tema de gustos A mí me metes Tres cinemáticas seguidas Y desconecto Y en cambio Me metes Tres drops seguidos De un arma legendaria Y me tienes enganchado Toda la noche Entonces es un poco El estilo de jugador Que gusta Perdón El estilo de juego Que gusta cada uno A mí el estilo Looter shooter De grindeo A mí me gusta Es mi mierda Entonces Bueno Ya Además a ti te gustan Esos personajes No Tengo que decirte Si este juego O sea Esto lo voy a decir tal cual Y esto es así Yo ahora estoy diciendo No porque me gusta el género Tal cual Si este juego No me va a permitir Que el cien por cien De mis horas en él Sean con Harley Quinn Yo lo devuelvo Sabes a veces Que hay juegos Que te dicen No Para crear una party Solo puede haber una Harley Quinn La pilla alguien antes Entonces tú no puedes Si voy a jugar Con el pescado este grande Yo lo devuelvo O sea Yo la única forma En la que yo juegue a esto Muchas horas Es jugando con Harley Quinn De otra De otra forma No voy a jugar Lo devuelvo y ya está O sea Esto es así Leviathan Neon Gracias por tu Prime Durante cuatro meses Muchísimas gracias Por darle el apoyo Recordad que está la meta Y que tenemos sorteo Después ¿Entonces en qué Albert? ¿Me compro el Sea of Thieves Ahora que está a 20 pavos o no? Mira Es lo que dice Isluji Está Sea of Thieves Que antes he dicho que de esto Mira Está a 19 La versión normal Porque si lo tengo en el Game Pass Mira Salva El otro día Yo lo tenía en el Game Pass Perdón Lo tengo en el Game Pass Lo tengo comprado O sea No es que lo tenga con la suscripción Lo tengo comprado El otro día Me puse a descargarlo Con la tienda de Microsoft Y bajaba los 100 gigas A 10 megas por segundo Digo Que le den por culo A la story de Microsoft Y a la velocidad de descarga Que ofrece Y lo compré en Steam Para bajarlo a 100 megas por segundo Y tenerlo en 20 minutos O sea Solo por tener un cliente Como Dios manda Yo por 20 euros Si lo vas a jugar Yo lo compraría en Yo lo compraría en Steam Sinceramente Grande tío de la máscara Cuatro meses con nosotros Este es el Este es el Aunque pongas mil fuentes distintas En las En las En las minis ¿Se lo has dicho ya o no? Sí, claro Si te escuchó Ah, escucho Hostia, el otro día Joder Es que tío Vale O sea, frena Una Dos como mucho Pero, ¿sabes? Que tendrás más minis Ya probarás otras Pero no todas en una, tío Eh Qué cabrón Me comí la publi de gratis en la tele Por no tener la cuenta logueada ¿Qué estás metiendo publi, cabrón? No Yo ya no meto publi Ah, vale Ya no metes publi Eh Que por cierto Esta Joder Es que saben Voy con un mensaje aquí Súper Súper Eh Maduro y tal Y luego me meten la skin esta del triple francotirador Y digo Ah, pues me compro la coleccionista para solo este skin Es que soy asqueroso Soy la mugre Que hace que existan este tipo de De movimientos Es por gente como yo Asquerosa como yo Gente asquerosa como yo Que ojalá se muera Y se vaya al otro barrio ¿Ves cómo nos tienes que tomar todo tan en serio? Me cago en satanás Esto era por lo que contábamos al principio del programa Eh Bueno, hablando de Uff ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Buah, tío Denuncia Denuncia Hice un tuitazo ayer ¿Qué hiciste? De futbolístico Ay, perdonad que vuelva ayer ¿Qué dijiste? Pierda Acábalo del Barça y tal Y pongo A ver qué contenido patrocinado tiene hoy Seitan para todos Ah, es verdad Lo vi Lo vi, lo vi Guau, ¿viste el vídeo que subió? No, no Que se está a 15 minutos Y dice No tengo ganas de hablar O sea, como súper deprimido Y dice Ah, corto ya, no quiero hablar Y se va Ah, estuvo muy bien No, la noche de ayer estuvo súper bien Bueno, el caso Esto es lo de Suicide La realidad, Salva Y te pregunto, ¿vale? Dejando el caso de Suicide En los años que hemos estado en prensa ¿Cuántos ejemplos recuerdas tú? ¿Vale? Tanto para bien como para mal ¿Vale? Ejemplos de compañías que hayan tomado esta iniciativa La de decir Yo no mando reviews Antes del lanzamiento Y que eso O sea, efectivamente se haya acabado confirmando De que era para ocultar un desastre Y otras que haya sido como No, no, realmente había motivos Y el juego ha sido increíble Obviamente nos viene a la cabeza El tema de Cyberpunk O sea, te oculto las copias de consola Y te mando solo la review de PC Y salen todos los 9 y 10 Sin ver el desastre que es esto en consolas Pasó Si no recuerdo mal También con el caso El famoso caso de Assassin's Creed El primero ¿Te acuerdas? Sí Bueno, de ahí viene el baneo de Mary Bueno, no pasó exactamente eso, ¿eh? Bueno Sí Lo he explicado, ¿no? Lo que pasó Sí, o sea Ubisoft lo que dijo es Si queréis salir con el análisis El día de lanzamiento Dos días antes No recuerdo cuándo era Solo pueden salir aquellas revistas Revistas Cuya nota esté por encima del 9 y medio Correcto Esa era la cláusula para poder salir A ¿Qué? Era asquerosa la cláusula Sí Simplemente si tú le das un 9 y medio o menos Pues te tenías que esperar a otro embargo más tardío ¿Vale? Qué fuerte eso, ¿eh? Sí Pero ahí fueron La gente que mandaba fue un poco hábil ¿Tú qué hubieras hecho? Es que hubo Hubo siempre muchos problemas Hubo O sea, fue todo muy gris ahí Yo no estaba todavía ¿Tú no estabas? De hecho, yo estaba en Zona Foro rajando Rajando, ¿eh? Sí Porque recuerdo que Rox Que era el moderador de Zona Foro Puso una encuesta y decía ¿Qué nota le vamos a dar a Assassin's Creed? Y la encuesta era 10 9,9 9,8 9,6 9,5 ¿Vale? Y ahí la gente Y yo era forero Ese ballesta Nos empezamos a cabrear mucho Porque decíamos A ver Mary Station en esa época Iba por medios cuntos Sí, es verdad O sea, era 9, 9,5 o 10 ¿Vale? Y claro Y la gente se lanzó al cuello ¿Cómo vais a darle décimas? Sí Es que el problema es ese El problema es que tú rompiste tu propia norma De puntuación Y claro, es que canta más eso que un 10 ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí Canta más eso que un 10 A mí lo que se me ha explicado siempre Es que el analista dijo Que para él Él iba a darle un 9,5 ¿Vale? Sí Su nota era Su nota era 9,5 ¿Vale? Y las altas esferas Decidieron que Pues si era un 9,5 Para poder salir antes De 9,5 a 9,6 Pues no había mal Y vaya si hubo problema Esa es de las históricas De Mary La otra vez vimos La de la reportera japonesa Esa es otra de las históricas Sí Luego además Llega la versión de PC Y le metieron un 7,5 Ah, para compensarlo En plan castigar no sé qué Y ahí ya vino el baneo Uy, toda la pesca Lo que hizo 3D Juegos con GTA V ¿Qué hizo 3D Juegos con GTA V? No recuerdo No recuerdo yo eso Xerush No recuerdo dónde iba el tema ¿Qué más casos te has encontrado tú De eso Análisis con una fecha de embargo Posterior al lanzamiento? Bueno, posterior no pueden Como mucho es el día del lanzamiento Porque al final Claro, posterior sí Claro Bueno, pero Por ejemplo Algunas de las cosas Yo por ejemplo Cuando analizaba Cuando analizaba Todos los MMOs que salían Hay géneros Que no era únicamente por tapar Hay géneros que Que no había Forma de poder tener Un análisis antes Todos WoW Sus expansiones Ions Warhammers Joff Conans Tabula Rasa Todos los análisis de MMOs Que he llegado a hacer Sí que había alguna beta Y tal Pero tú no puedes hacer Un análisis de un MMO En beta Con 20 personas Tenías que esperarte El lanzamiento final Y yo creo que ahí No era por algo O sea Hay géneros que se puede Llegar a entender Hay géneros que se puede Llegar a entender Pero Pero Aún así Pues es una Jugada Que denota que no estás Muy convencido Con lo que vas a sacar Estoy pensando Y no recuerdo Juegos Así porque es que La verdad es que es una cosa Muy concreta Mira pregunta Chus Los Call of Duty ¿Cuándo los envían? Los Call of Duty Normalmente O sea Los Call of Duty Normalmente Tú ibas a Londres Jugabas Tres días seguidos Al multijugador Probabas absolutamente todo ¿Vale? Y volví Incluso creo que había Un día para la campaña También Y te volvías ¿Vale? Y Y Y en los últimos años Ya no hacen viajes Te lo mandan Si eres de los agraciados Te lo mandan Con una semana antes Más o menos Y si no eres de los agraciados Te lo mandan El mismo día Que sale la venta O más tarde Sí, sí Además Hay un problema Con Call of Duty Y es que Se cargaron La división española De Activision Lo cogió una empresa externa Esa empresa externa Por lo tanto Tiene Activision Como un cliente Y depende de Londres Pues Esa empresa externa Dile tú El viernes que ha salido Call of Duty Oye, quiero código A lo mejor no lo han visto Te contestan el lunes Tener Activision España Era Sabías que había una persona Que conocías Y que Joder Entendía el medio Y aunque fuese En las 8 de la tarde Del viernes Si conseguía el código Te lo pasaba Con una empresa externa Pues Acá 3 de juegos Puntuaba En plan 93 94 95 96 Pues para poder Meterle el 10 A GTA V Cambiaron el sistema De 0 y medio En 0 y medio Para que la comunidad No se desechase encima Spoilers El hecho encima Igual No recuerdo yo eso Tío No recuerdo yo Que hubiera tinglao Con GTA V Pero sí Si lo cuentas Debe ser así Sí que es verdad Lo que decís Lo que dice Dave Rex Dice Con los retrasos largos Que ha tenido este juego Estaba claro Que no confiaban en el juego Esa sí que me parece Un argumento de peso Para tener dudas Con este Porque es verdad Este juego era Venía el año pasado A principios Es casi un año De retraso Sí Sí que es verdad Que cuando tú retrasas Algo un año Después de las primeras Impresiones que tiene La gente con él Efectivamente Das a entender Que no confías demasiado O sea que no estás Del todo seguro De que lo que estás proponiendo Vaya a cuajar En la comunidad Eso sí que es verdad Que ese año de retraso Que hay veces También te digo O sea Nos quejamos Nos quejamos ahora De que retrasen un juego Un año ¿Vale? Y luego cuando sale Un juego mal El clásico comentario Que decimos es Joder Tendrían que haberlo retrasado Tres meses Seis meses Para pulirlo Y que saliera mejor O sea O una o la otra Me parece bien Me parece bien Que en un momento dado Que ellos digan Vale Esto no tiene las cotas De calidad que queremos Lo retrasamos un año En vez de lanzarlo Rollo Anthem ¿Vale? En plan Ah nos da igual Toda la gente interna Nos dice que esto Es una putísima mierda Lo que fue Anthem Pero lo lanzamos igual Coño Pues haberte esperado Un año Y haber sacado Una cosa presentable Sí, sí Anthem creo que es un juego Que no tuvo análisis Antes del lanzamiento Anthem no tuvo Es verdad Que coño Es verdad No tuvo Estuvimos con Mote jugándolo Los tres El día lanzamiento La taberna Es verdad En la taberna Que nos conectamos A las 12 En plan Oye que acaba de salir Vamos a darle ya Por ejemplo The Division 2 También recuerdo Era un tema Era un tema Yo creo que son Temas de Joder De servidores ¿No? Porque al final De Division El 1 tampoco Lo analicé yo Me acuerdo Y tuve que ir A la Davi Que vichos Estoy 100% de acuerdo Contigo Yo me acuerdo Las primeras impresiones Que tuvimos Los tres Con Anthem Recuerdo aquella noche Que nos pusimos A jugar los tres Decir Hostia Esto está súper guapo El problema vino El día siguiente Cuando seguimos jugando Que los mensajes De Whatsapp Ya eran En plan Ey Hay algo Que no me termina De cuadrar O sea Las primeras Yo creo que Las primeras 3-4 horas Eran geniales Lo que dices tú El movimiento El combate El mundo Gráficamente Era espectacular O sea Las 3-4 primeras horas Eran como Guau Esto me ha dado un montón Y de repente Llegaba un momento Que decías Hay Hay algo aquí Que no Sabes Que no No termina De gustarme Y luego ya se Destapa El pastelazo De Division 2 A mi Division 2 Me gustó mucho No tanto como el primero Pero sí que Sí que me gustó mucho Pero ves Yo creo que Esto que estamos hablando Yo creo que BTS daría mal Por ejemplo De no darle el siguiente juego A Mary Station Porque le ha dado una mala nota Bueno Y que con el tiempo Lo has dicho tú ya Más de una vez Con el tiempo Se ha acabado viendo Que la O sea La respuesta global De la comunidad Está más cerca De ese 5,8 Que no de los 10 Es verdad que el 5,8 Suena mucho a castigo Porque bajas del 6 Porque tal Sí Es muy baja Pero Creo que Si hiciéramos una encuesta Ahora mismo A la gente Meses después Es posible que la nota media Te salga Yo que sé Entre la gente Te salga ¿Qué? 6, algo Como mucho Acercarse Como mucho al 7 Pero desde luego Está más cerca De ese 5,8 Que del 10 Y eso hay que Bueno Nadie lo va a hacer Obviamente Pero ¿Ves lo vergonzoso? No sé de quién era el 10 Vi Miquel Y no lo voy a decir Pero Pero efectivamente O sea A mí me parece más grave O sea Me parece más surrealista Encontrar a Starfield Un juego de 10 Que de 5,8 O sea De verdad Con la de 10 Que hemos tenido En los últimos años O sea Llevamos unos años Donde Donde se puede llegar A entender Que es un juego 10 Y Con un poco de debate Podemos estar todos Más o menos de acuerdo De que Si no es un 10 Hay juegos de 10 9,9 9,8 Pero que Que están ahí Y que los definen Que características tienen Como para poder Meterlos en ese saco Y Starfield No te hace falta Ya no digo 20 horas No te hacen falta Ni 2 Para darte cuenta Que no es un juego 10 Por el amor de Dios O sea Eso sí que me parece Bueno Los de IGN También le dieron Creo que un 9 Al Redfall Una cosa así No será verdad eso Es verdad Es verdad No puede ser Pecho delgado Gracias por el segundo mes De nivel 1 Dejándote tus No, no Me he pasado Me he pasado Un 8 Bueno Ojo también Un 8 Ojo eh Algún día tendremos que jugarlo Que el otro día nos dijeron Que había mejor Algún día tendremos que Que probarlo Antes de ir a lo de Tekken Oye te estoy de acuerdo eh O sea Es una discusión Que yo tengo mucho Con Mote Porque Mote siempre me dice Hostia nos hemos ido muy arriba Nos hemos ido muy abajo No sé qué No sé cuántos Pero estoy de acuerdo Que un análisis Cuando se sale Una cosa buena Que yo creo que tiene Es realmente Que hay una opinión Que no es la mayoritaria O no es la de consenso Y joder Y eso siempre está bien Siempre está bien De tener Para ir comparando A mí me gusta leer Varios análisis Más que tal Yo siempre lo he dicho Yo el Shifu Por ejemplo Es que el Shifu Fue muy fuerte Esto lo he contado alguna vez Vamos a hablar del Shifu Un momento Perdona Albert Pon un tráiler Del Shifu un momento Que lo que voy a contar Está muy bien Venga Shifu Sí Ah bueno Voy a hacer una cosa mejor Que lo vi el otro día Este es el Shifu Este es el Shifu Que me apetecería jugar a mí No me lo puedo creer Han puesto la Tubi No es un mod Ya ya Es un mod Este es el Shifu Que ahí me gustaría jugar Podemos seguir Pues que se explica Tocamos ahora Máximos Usuarios Me encanta que con Máximos Usuarios Vamos a hablar Mira 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 la versión mejorada Del Shifu Es que es increíble Es que mejora Mejora cualquier juego Tubi Absolutamente todo Es que lo mejora todo Tubi Bueno decía Shifu Es un juego bastante difícil Al menos Es exigente yo creo Porque te pega muy fuerte al principio Es un juego en el que Tú vas muriendo Vas creciendo de edad Y si no te has pasado un nivel Pues tienes que empezar de cero ¿Vale? Era un juego exigente Y el segundo nivel Que es la discoteca Es un nivel alto O sea Es un pico chungo Como la serpiente En el Nioh 2 ¿Vale? Claro Y yo cuando me lo pasé Estaba hablando con otros analistas Y me decían que no Que joder Que se estaba costando mucho A mí me costó mucho también Pero cuando me lo pasé Ya todo fluía ¿Vale? Y recibo un correo No Me escribió Me escribió Paula Que estaba con nosotros Paula Cruz Que tenía una compañera Trabajando en el estudio Que mandaba el juego Y me dijo Que estaban preocupados Los del estudio Porque habían recibido No sé cuántos mails De analistas Que no se podían pasar El segundo nivel ¿Vale? Y que si Yo pensaba que era muy difícil Y que estaban muy preocupados El estudio de desarrollo Y yo les dije A ver Es difícil Es verdad Pero es verdad Que cuando lo dominas Lo macha O sea Es un juego Que tienes que dominarlo Cuando lo dominas Te lo pasas Y yo pensé Ya verás Ya verás Que va a pasar con el juego En los análisis Total Que me hizo gracia eso Que el estudio Preguntando directamente Si de eso Y yo cuando fue Analicé el Sifu Yo dije Este juego Le doy un lugar Porque me parece Que tiene un look Buenísimo Jugablemente Es un beatemap Super cuidado Que no existe eso Un beatemap Así De puños De tal No con arma No con hack and slash Y tal No hay así Porque no te gusta Llamarlo beatemap O sea La E con la I No lo ves Es que no Yo pronuncio así A lo loco No me ¿Sabes? Es beatemap ¿Verdad? Beatemap Beatemap Seguimos Beatemap y short Vale Pues Israel bienvenido Gracias por tu Como juego de acción Exacto Es eso De Ninor De los mejores juegos De los últimos años Yo también opino Total Y yo dije Le voy a dar un 9 Y yo pensé Sé que este juego Va Porque Son muchos años Va a tener un 8 Un 70 alto Y tal Y yo le di el nuevo Porque quería Realmente Diferenciarlo Y explicar Que la gente Dijera Hostia Esto que tal Así que en estos casos Está bien Pero cuando das un 9 Tienes que darlo bien No puedes darle un 8 A Redford ¿Sabes que yo no me he hecho Sifu? Pues es muy guapo Lo que pasa que No, no, no Fíjate lo que te voy a decir Yo no me he hecho Sifu Porque nunca he encontrado El momento Por cierto Toberal preguntabas ¿Va bien en la deck? ¿Funciona bien en la deck? Yo creo que sí Va a ser Serta Y sin embargo Yo a lo que jugué mucho Y me encantó Por eso que Me sorprende un poco El que yo nunca le he dedicado tiempo a Sifu A mí Absolver me encantó Yo recuerdo engancharme Ah, ya tenía cositas Absolver Claro Yo me enganché con Absolver Dije ¿Qué juego es este? Que era el previo de esta gente Absolver era como una especie de Era como una especie de Souls De lucha Que tenía un sistema de combate Muy parecido a este Era como un Souls raro Y yo a Absolver recuerdo una noche Que me quedé atrapadísimo Pero totalmente atrapadísimo Y a Sifu Creo que es por el tema Que no sabía que había un mod De Tubi Pero yo veo esto Y sé que Lo voy a poner en la deck Tiene que estar chulo esto Christian Cannon Bienvenido Y creo que Mr. Quadri Que no te he dicho nada Gracias por la renovación De tu Prime Estamos cerca de la meta Que ha montado Salva Es increíble Tú ir las metas Que al final lo consigues Tío Yo no creo en ello Pero Tengo que darte la razón Cuando la tienes Preguntaban antes Esta es una pregunta Súper Gasposa Pero es la que ha hecho el chat ¿Tú eres más de Tubi O de A2? A mí me gusta O sea Yo creo que El lore que hay detrás Me gusta más el de A2 Vale Te has quedado con el lore Es una negada Etcétera Sí Hablamos de esto, ¿no? Sí No yo vaya a ser de A2 Tubi, tío Tengo una figura de Tubi Y Tubi Es que al final Tubi es la Tubi ¿Sabes? Yo No hablemos del juego, tío Es que me entran ganas de jugarlo ¿A que a Nier o a Sifu? Claro Siempre que hablamos de Nier Ay, ay, ay Es que es Es acojonante El otro día Me preguntaba Mira, me preguntaba Chris en el chat Dice ¿A qué juego me compro para Switch? Tío, joder Cómprate Nier Automata O sea Si no lo tienes Cómprate Nier Automata Todo el mundo, de verdad Todo el mundo que tengáis Cualquier consola Cualquier PC Cualquier dispositivo Donde se pueda jugar Y no lo hayáis hecho El siguiente juego que tendríais que comprar Es Nier Automata Siempre O sea, si no lo has hecho antes Da igual lo que está por salir Que ahora lo tocaremos Porque lo que sale este febrero Tela Pero Nier Automata Si no lo has jugado ya Siempre debe ser tu siguiente juego Siempre Sí Vale, gente Si hoy llegamos a las 900 subs Sorteamos un Sifu para Xbox Series ¿Cómo? ¿Cómo? Eso ¿Pero tienes código? ¿Lo vas a mandar o qué va a pasar? Tengo código ¿Tienes código? Sí ¿Por qué tienes código? Bueno Creo que va Pero ¿Podría ser que mandaras un código que no funciona? Si no funcionase Lo buscaría Lo compraría Creo Dice Matías Creo ¿Sabes? He probado en canjear código Y sale Sale Ah, vale Pues espera que lo pongo aquí abajo Tenemos esto Y Sifu ¿El código gastado? No, Kate No le he dado a aceptar a lo tío ¿Para One X o para qué es esto? Para Xbox Series Para Xbox Series No sabemos si va Vale Es que me lo dieron Como Como jurado a los Game Awards Y nunca lo canjee Por cierto Tenemos otro juego ahí Que nos mandaron Que yo me iba a comprar Y me dijiste No lo compres Que nos lo han regalado Y nunca me lo diste ¿Cuál? El Ready or Not Bueno Pero es que eso No lo vamos a canjear Si no vamos a jugarlo Y enseñarlo Pero Salva Ahora en serio Con todo lo que te quiero Yo no puedo O sea Y tú Mejor dicho Tú no puedes Decir ahora Ah pues por tal Voy a jugar yo Al Ready or Not O sea Yo creo que tú Le puedes echar 10 horas Y luego jugamos en directo Y haces un vídeo En tu canal Es que eso Es que El canal no lo quiero basar Tanto en la actualidad Lo he estado pensando Estos tiempos Hombre Aleluya Menos mal Que me has hecho caso Porque no quiero agobiarme Bueno Ya pero también Es verdad Que si sale Tekken Sale Granblue No sé qué Que son juegos que me gustan Pues aprovecho Pero yo pienso Yo te lo dije el otro día Tío O sea Si sale Tekken En tu canal Tiene que haber un vídeo de Tekken Pero el canal El vídeo de Tekken De tu canal Tiene que ser un mes más tarde Ahora un vídeo En condiciones de Tekken No hay rápidamente Con las novedades Con la actualidad No 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 Un vídeo Valor añadido De Tekken Un mes después Ese es el contenido De tu canal Vale Diego Conde Balado Gracias por volver a suscribirte Con tu Prime Y disfruta de tu cabellera roja Muchas gracias tío Y como es esto Que estamos diciendo Hay un vídeo Que voy a hacer Albert Y me tienes que decir Que el título Te va a gustar ¿Vale? ¿Cuál es? Pero es un vídeo Será extenso Será denso Pero será un vídeo Muy guapo Y el título va a ser Tú necesitas un musou Hostia puta No hay género Que me dé más pereza Ustedes son un peligro Dice Charles Por ustedes Dice Son un peligro Por ustedes Compre el puto AC Unity Assassin's Creed Unity Es verdad Somos muy turras Con Assassin's Creed Unity Lo reconocemos Somos muy turras Y no he terminado Alan Wake 2 Es verdad tío Es verdad Que somos muy turras Y hacemos comprar unas cosas ¿Cuánta gente comprará hoy Sea of Thieves Con la turrita que hemos dado Sifu Con la turrita que hemos dado Es verdad Nos da Y ni el automata Por culpa del ver Yo me he comprado Brotato y Deathmastai A mí me gusta Cuando la gente dice Pero Salva tiene canal Y yo tiro las redes ¿Sabes? Como creyéndome Que lo están preguntando Exacto Pero sí Quiero hacer una defensa Ultranza De los musou Que no me he pasado Nunca ninguno Por cierto Bueno sí Alguno que he analizado seguro Porque Tuve un momento de debilidad De decir No sé qué jugar Y me compré uno Y fue como Esto ¿Sabes? Como cuando tienes hambre No sabes qué hacer Y te vas al McDonald's Sí Pues voy a hacer una defensa De esto ¿Vale? Pero con musou Los chungos hardcores ¿Vale? Los protagonistas son chinos No el Persona o el Zelda Y que no están traducidos Que están en chino Que están en chino Directamente Algora Gracias por renovar Con tu Prime Durante cuatro putos meses Hola Algora Muchas gracias Por cierto Salva El otro día Con la mierda esa que hicimos Que moló un montón Lo del juego De las cifras de ventas Me encontré luego Esto tío ¿Dónde coño está? Aquí Mira, mira, mira Un sorteo para gente Que esté offline Duke Si me dices Cómo se puede hacer eso Me lo planteo Salva Mira Cat Bane dice Se aficionó al cine Gracias a mí ¿Qué juego es este? A ver O sea, todos Todos Gente, ¿qué juego es este? Este Yo creo que este Es el Banner Saga Lo ha dicho uno No puedes leer Yo no sé ¿Qué juego es este? O sea, esto es un Un trocito Ah, coño Mira, sí Es un ¿Qué? Es un vikingo Con la barba rubia Dos cuernos Gordo Banner Saga A ver ¿Cuál? ¿Uno, dos o tres? El uno Uno Saga correcta Vale Vale Correcto Siguiente Ojo, eh Ah, no, 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 no Es Ha dicho saga correcta Vale, es Banner Saga 2 Ah, vale Vale, saga correcta Adivinar Te ha quitado una vida, eh Me ha quitado una vida Vale, tenemos tres vidas Siguiente ¿Qué es esto? A ver Ese es el Total War Rome 2 Anda, coño Va a ser eso, tío Jericho Total War Rome 2 ¿Cómo va a ser Total War? Pues lo Júguetela ¿Qué? ¿Qué no es Total War, tío? Walking Dead Eso no es Jericho Peliporno Dice Catbait No Alone in the... ¿Por qué pones... ¿Pongo Total War? No, si no Dale a una pista Si quieres ahí que pone Pista Mostrar la pista Ah Una pistola apuntando Un Sniper Elite Total War No, porque esto no es un rifle francotirador No, no es un Sniper Elite Yo también lo había pensado Pero no... O sea, esto no es el cañón de un rifle francotirador Sí ¿Creéis que sí? Sniper Elite 1 ¿En serio? A ver ¡Hola! ¡Hola! Que es un Sniper Elite Vale, porque es el rifle de la segunda Vale, vale, vale De la segunda Hablar de la segunda guerra mundial Así como la segunda La segunda Como cuando La toca Cross y dicen La tiene Tony Eh... El... El atérmico Como dice el ama ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Risk of Rain ¿Decís? Into the Bridge Estoy de acuerdo Into the Bridge Hosu Dos Letton Manus Krejcek Toberal Into the Bridge Hostia, tío Este es más jodido que el del otro día Into the Bridge ¿Vale? Correcto ¿Vale? Siguiente Star Wars Rock Leader ¿No? Vale, Star Wars Rock Leader Hola Rock Leader, ¿no? No, Rock Squadron Bueno, Rock Squadron 2 Rock Leader Correcto, exacto Este es fácil Va, qué bueno soy, tío Es increíble Esto, ¿qué coño es? A ver Es que va muy con retraso Ah Quieto aquí Por cierto, Albert ¿Es verdad que tu amigo Tiene un canal de YouTube? Me pregunta Edgar Sí Salva tiene Empezó hace poco Y no lo dice mucho Porque le Le da cosita Hablar de él A él no le gusta Pero tiene un canal de YouTube Que es Salva Fernández En YouTube Hemos tocado los 30.000, ¿eh, Albert? Hemos, ¿eh? Bueno, es que yo y mi comunidad somos uno Ah, vale, vale Abu No, no, perdón Te he dicho 30.000 31.000 llevo 31.000, ¿has subido? Sí, 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 sí Esta semana ha sido de locos Entre magufos y magufas ¿Qué es esto? Yo no sé qué es Bit Nosek No, Bit Agent Bit Agent A ver ¿Pero qué juego es este? Es un juego muy bueno de GameCube Elite Bit Agents Tío, en fin ¿Y esto? Ah, esto es imposible Another ¿Another? No, esto es Mother Mother Es el Mother, sí, sí Vale Mother Epa Ahí lo tienes Mother 3, vale Sí, sí Siguiente Esto es Esto es Chivalry Esto es No Sí, esto es Chivalry Sí, correcto Esto es Chivalry Esto es Chivalry Pero el 1, ¿verdad? Esto es el 1 Solo una figura Esgar de Dragon Ball Vamos mal, ¿eh? Esto es Chivalry El 1 ¡Vamos! Qué grande Hostia, esto hubiera sido Unas risas que lo hubiéramos jugado En directo El Chivalry o el Chivalry 2 El 2, ¿no? A lo mejor Hostia, el 2 Tío, hace tiempo que no juego Con lo divertido que llega a ser Chivalry, tío Mola un montón Eh Hola ¿Esto es Hogwarts Legacy? Podría ser, ¿eh? No, porque se ve más Se ve más en medio ¿No? Se ve más en medio Yo he pensado Hogwarts Banic Ah Elden Ring No, no es Elden Ring Esto No No es Elden Ring Hogwarts A ver Albert Shifu no se regala Si no se llega a la meta Oh, es Hogwarts Es Hogwarts No lo has puesto bien ahí abajo Ah, vale Tengo que poner más cosas Y Shifu para Xbox Series Si se llega a la meta, ¿no? Si cumplimos meta Si cumplimos Si cumplimos Meta Vale Ahí está Sigue Hostia Esto es EverQuest Esto es EverQuest ¿No? Gente ¿Os pensáis que esto Lo está haciendo en directo Pero lo tiene grabado? No, no es EverQuest Porque hay una persona aquí Ah ¿Es Zoticon? ¿David Kevishios? Zoticon Vale Es que he visto eso Digo Alguna expansión de EverQuest Pero no, no, no Zoticon A ver Si habéis acertado Zoticon Dios Que grandes Es Zoticon Tío Que grandes Es todo portadas ¿No, veo? Bueno Es que hay ¿Qué ha pasado? ¿Jugaron alguna vez Soul River? Lo tengo en mi memoria Como un juego de mi infancia Eduardo Montal Va ahí tanto Y de hecho Mira, el otro día Estábamos con Porta Que es uno de sus juegos Favoritos Soul River Super fan Y especialmente Siempre lo digo Fan de la intro Tío O sea Esa intro La habré visto tantas veces La banda sonora de esa intro Es tan bestia Un día se la puse aquí A Salva Yamote Y no la valoraron La intro doblada al castellano De Soul River Es tan bestia Me flipa Tienen aquí un modo Que es el Este de aquí El clásico No, ¿dónde estaba, tío? Espérate ¿Dónde está? El clásico No, tío No es por su portada No es por su arte Es este Había un modo Que era con screenshots, tío Había un modo Que era con screenshots Que molaba un montón Pero Pero no sé Por qué no Me sale ahora Bueno, estaba bien El clásico ¿Adivinanza? ¿Has dicho? ¿Adivinanza limitada? No, pero este es por Especificaciones Esto lo he probado Antes y es jodido El de especificaciones Es jodido Pero había uno Que era por Joder, tío Por capturas de pantalla Dentro del juego Pero no está Bueno El caso Salva Vamos otra vez a la actualidad Estábamos hablando de Estábamos hablando de The Suicide Squad Que sale El 2 de febrero Correcto Tenemos un problema ¿Qué pasa? Bueno Yo al menos tengo un problema Yo no sé tú Pero yo ya me veo con problemas ¿Cuál es el problema? Bueno Pues mira Te lo voy a decir ahora mismo Ah, Lootcoming, eh Claro Fíjate Coño, tanto juego sale, tío No hay una lista Bueno, aquí Aquí están colando de todo Claro O sea, no hay una lista Vea Vandal Vandal lo tiene muy bien Te destacan los más destacados De febrero Vandal Vandal lanzamientos ¿Lanzamientos? ¿Dónde lo tienen? No, si pones No, pero En el Google, tío ¿Por qué lo tienes En tamaño En tamaño ciego? Coño, para que lo vea La gente Para que lo vea Arriba en lanzamientos Arriba en lanzamientos Espera, es que quería mirar Cuántos rumores hay En la portada de Vandal Aquí hay uno Habrían afectado fuertemente Ah, no, está bien Noticias bien hoy Vale Eh, ¿dónde está? Arriba lanzamientos ¿Dónde me has dicho que estaba? Arriba del todo Arriba del todo En la barra de arriba ¿Sí? Tira para arriba Tira para arriba Lanzamientos aquí Vale, lanzamientos Donde pone lanzamientos Es lanzamientos Vale Vale Ha salido Last of Us 2 Remaster Que bueno Se puede Se podría llegar Tenéis vídeo en mi canal Joder, que pesado Eh Tenemos Last of Us 2 Que salió hace Una semana Enchroaded Que por cierto El otro día estuvimos hablando Un montón Del tema Palwall Que por cierto Antes quería decir yo De Palwall Eh Que Palwall Está genial Es un vicio Me reafirmo En todo lo que dije El otro día En el Wild Project Y aquí Me parece un juego Tranquilante Pero De 8 y tal Pero El problema Que él empieza a ver Después de 20-30 horas Es que como Survival No tiene un reto Al final Que te Incite A seguir progresando Más allá De por puro coleccionismo O sea Los Survival Siempre tienen un punto De ya sea por el PVP De que tú compites Con otra gente O porque pasan cosas En el mundo Que te hacen retroceder A saco Pero hay un loop En el que tiene sentido Esa mejora constante En Palwall Yo creo que a partir Del nivel 20 y algo 20-30 Empiezas a decir un poco Vale Estoy progresando Por el mero hecho De progresar Por coleccionarlos todos Le falta PVP Dice Cristian Es verdad eso Exacto Cristian O sea le falta No sé si PVP O un PV más exigente O unos bosses En game Que digas Hostia cuando mates A estos Es cuando te has pasado A día de hoy Le falta en game Le falta algo Que te incite A progresar Vale Y me he acordado De esto Cuando ahora Ha salido El caso De De Enxerraudet Que Enxerraudet Lo estuve jugando El otro día también Enxerraudet es un Mira de menos 13 Pondremos Que menos 13 Es un puto survival ¿No? Es un survival Como Valheim ¿Vale? Ya tío Pero es que A ver ¿Cómo lo puedo decir Sin ser muy ofensivo ¿Vale? Míralo Míralo En serio Entre la gente Entre los indies Haciendo lo puto mismo Y los desarrolladores de PC Haciendo todos lo mismo Es que solo queda Nintendo Switch Para salvar al videojuego Tío Es muy pesado Es muy pesado Es pesadísimo Tío Enxerraudet Joder No hay ningún trailer De lanzamiento Tío Todo tiene que ser Ocho meses para atrás Sí Yo vi Yo vi al Chocas Streameando Y vi unos movimientos Muy de Dragon's Dogma El 1 Tiene un mundo Súper interesante Gráficamente Obviamente Ya lo estáis viendo Es más que Valheim Pero es muy de Un mundo Bastísimo Y sí que es un survival Más clásico Donde hay unas Donde hay Jefes Digo Jefes Más exigentes Donde O sea Es más exigente Que lo que es Palwall Palwall yo he llegado A un punto Donde he dicho Vale Estoy coleccionando Y progresando Ya por Por hacerlo Pero Podría quedarme En la base O sea Yo podría quedarme 30 horas seguidas En la base Nadie me iba a matar Y ese punto Yo Es el que Ahora mismo Digo Uff Ya se me está Bajando un poco El chufle Esto es más Survival clásico Como fue Valheim Y la verdad Es que está Bastante chulo Anthony Por cierto Gracias por los Bits Hemos hablado al principio De fútbol Hemos estado un rato Hablando de fútbol Y nadie nos ha Nadie ha rajado Que me Me contenta bastante Que nos han dejado Hablar un ratito De fútbol Recordad Que si llegamos A 900 subs Hay un Sifu Que salva Conseguido Que no sabemos Si funciona Para sortear Sí Que se canjea Se canjea seguro Y es un juegazo Un juego de 9 No estoy de acuerdo Pipi No es un mojón En serio Yo no considero Pipi el dorazo No considero Que sea un mojón Me parece que es un buen juego Pero Yo lo que vengo a decirte Es que ahora mismo Yo ya le he pillado El Ya he llegado al punto Donde he dicho Es verdad Es un early access Esto es tan early access O sea me faltan Pero eso te pasa Con todos los videojuegos Que juegas Porque solo juego early access Porque solo juego early access Le faltan 6 meses Que por cierto Tiene un roadmap Donde ya han dicho Que van a añadir Donde ya han dicho Que van a añadir Endgame y demás Pero Eso Sí que he llegado A ese A ese puntillo Este que estamos viendo Es el encerrado de test Otro survival Que por cierto Salva No lo pongo Por poner ¿Vale? Mira los números Que está haciendo el cabrón No, no Sí lo he visto He leído Que tiene Más usuarios Que Tekken Y el Yakuza Juntos Mira Yakuza tiene 30k Tekken tiene 42 Yakuza 30k Sí, sí Está bien Y en Shrouded En el momento Esto es lo curioso En un momento Donde existe Palwall Que está con 2.100.000 En 24 horas Tiene un peak De 2.100.000 Que incluso En el momento Donde toda la gente Survival está aquí Tú consigas 160.000 Yo tengo claro Que este juego Si no llega a ser Por Palwall Este juego Se planta con Medio millón Como hizo Valheim Clarísimo Creo que Deben estar cagándose En Dios Es decir Me cago en la madre Que me parió Que íbamos a lanzar Esto tal día Y salimos 3 días después De Palwall ¿Sabes? Tienen que estar Cagándose en Dios A la pregunta Que habéis dicho Yo creo que Yakuza va a triunfar Más que Persona Sí Yakuza se ha convertido En una saga Que mola jugarla Que es muy moderna Que está muy actualizada No digo que Persona 3 Es un jugazo Pero creo que Tiene un halo De que lo va a jugar Gente que no le gustan Los JRPG Y Persona no Persona 3 Lo va a jugar Gente que le gustan Los JRPG Punto Matías No creo Palwall Se empieza a acercar A los 3 millones De PUBG Yo creo que Ha llegado al peak En este 2 millones 100 Si te fijas Normalmente los juegos Tienen picos En los fines de semana Si la primera Semana de lanzamiento Hoy siendo domingo Ha llegado a 200 Sinceramente dudo Que vaya a subir Ya mucho más de esto Tendría que haber Un parche gordísimo Pero creo que La tendencia A partir de ahora Ya será un poquito Ya más a la baja Yo dudo Que vaya a crecer Mucho más aquí Lo mismo me equivoco Por cierto Acabo de ver una cosa A tomar viento Gracias por tu Prime Muchísimas gracias Por tu Prime Bienvenido 8.85 de 900 Acercándonos al Sifu Por cierto Es que lo acabo de ver No es novedad Ni es actualidad Ni nada Pero acabo de ver Que This War of Mine Tiene 3.700 Lo mismo que he dicho Antes con Nier Automata Si no lo habéis hecho Tenéis que jugar A This War of Mine O sea Esto es una maravilla Tan bestia ¿Tú lo has jugado? Esto es durísimo Es un juego Duro ¿Vale? A los que no lo hayáis Hecho A los que no lo hayáis Jugado Esto es un juego Súper duro Y cuando digo duro Te puedo decir ¿Dónde lo jugué? ¿En la Switch? ¿Dónde? En la GPU En el iPad Ah bueno Si me cuadra Que se pueda jugar En el En el iPad Me lo apunto Lira Haces bien ¿Duro en qué sentido? Es un juego O sea Es un juego En el que tú llevas A Tú llevas a Tres supervivientes En medio De una guerra ¿Vale? Imagínate que ha habido Un bombardeo en una ciudad Y hay tres supervivientes Que se han quedado Encerrados en una casa O están sobreviviendo Desde una casa Tú tienes que gestionar A esos tres supervivientes Para que aguanten La máxima cantidad De días posibles Cuando digo gestionar Es Coño ¿Por qué hará esto Aquí? Cuando digo gestionar Es Que encuentren comida Que encuentren Calefacción Que encuentren Medicinas Que encuentren Entretenimiento Un libro Tabaco Para desestresarse Pero la forma De conseguirlo Es saliendo De esa casa Y yendo a los alrededores A A conseguirlo Para ello Es posible Que el tipo De decisión Que tengas que tomar Sea superchunga Pero superchunga O sea Te hablo por ejemplo De meterte en una casa Y Ver que hay una nevera Sacar la comida De la nevera Y te la llevas Para tu refugio En plan Hoy que viene encontrado comida Como haríamos en un fallout Como haríamos en cualquier juego En plan Vale me llevo la comida Y ya está Pero mientras te estás yendo Oyes Voces en la casa Donde una niña Llora Porque papá papá Han entrado a robar Nos hemos quedado sin comida O sea Le has robado comida A una familia Que tenía lo justo Para sobrevivir Va de ese rollo Y es muy duro O sea Es un juego Muy negativo O sea Super negativo Es otra visión De la guerra Que no se acostumbra A dar Exacto Y que es muy Muy dura Es un juego Es un juego Que se ve así En lateral Y insisto Es un juego De salir de él Y decir Fua tío O sea Puta mierda Y quizá En el contexto En el que estamos Hasta pueda Me gusta este mensaje Vine por el yiji Y me quedé por el culo De tuyo Ah coño Bienvenido Gracias por tu prime Tío Muchas gracias por tu prime Lo tenéis a 2.84 Por este precio O sea Os lo digo de verdad Si os gustan los videojuegos Salva dice que lo ha jugado en iPad No sabía que estaba en iPad En PC está a 2.84 Supongo que estará también en consola Supongo que estará en móvil Incluso Vete a saber Pero Pero esto es una Esto es una maravilla de juego Recomendación del bunker Además Estilo bunker Tenéis que jugarlo Está en Game Pass Dice Crick Está en Game Pass Bueno pero coño Crick Por Quiero decir que Si tenéis el Game Pass activo Genial Pero que por 3 euros Es para tenerlo Y ya está O sea para tenerlo Y ya está Pero es un Ya si alguien lo juega Que lo comente en el Reddit Que le ha aparecido Pero es un Un juego diferente Y muy bueno Muy bueno Eh Vale Entonces Estábamos por la intraday Vale Todo esto venía Porque Vale 25 Que fue Anteayer no el otro Like a Dragon Infinite World Tío Es que Te voy a decir una cosa Me están Me entran ganas De jugar al Like a Dragon Son muchas horas Salva Si son 50 horas Y ahora estaba pensando Que juegos tengo pendientes Para decir No en febrero Puedo jugar al Like a Dragon Y no me salen las cuentas Claro Es que ha salido el mismo día Like a Dragon Tekken Que ahora jugaremos Que te he visto entrenar Cabrón Meilin Chuno Gracias por renovar Durante 4 mesazos Muchas gracias Tío Por seguir dando El Prime aquí Recordate Que a partir de junio Los Prime Ya no están permitidos En el búnker Tenemos que irnos Pasándonos todos Tenemos que ir Pasándonos todos Al nivel 1 Es coña Gracias Y Babituru ¿Ves? Babituru lo hace bien Babituru Gracias por el segundo mes De nivel 1 Dejándote los dineros ahí Muchísimas gracias David, qué vicios ¿Hablas del Like a Dragon? Yo ya he jugado Al primer Like a Dragon Y le eché 10 horas Y me gustó bastante Dices que Van enseñando mecánicas Pero es que Tiene un rollo Tiene un rollo muy fresco ¿Sabes? Lo ves y dices Guau, me mola el rollo Que tiene el juego No sé si me explico Porque no es El típico JRPG Épico Tal No sé qué Sino que tiene un rollo Que dices Guau, me mola el rollo No sé si ¿Sabes? Puedes volver a repetir Si quieres ¿Cómo lo ves, Albert? Tú no ves el juego Y dices Guau, qué rollazo que tiene Me mola el rollo ¿Sabes? Y digo Venga, va Joder, me mola el rollo Venga, me mola el rollo Venga, va No sé qué Porque, joder Es fresco Y ves y dices Hostia, qué rollazo Que tiene el juego Me mola Slyar, tío Gracias por tu Prime Durante tres meses también tú Muchas gracias Por seguir dejándolo aquí Muchísimas gracias El tema Ha salido Like a Dragon Yo, obviamente, ni me lo planteo Ni me lo planteo Tequen 8 Tequen 8 ¿Vale? Ah, DC Stranding sale pasado mañana para iPhone No he querido pedirlo Porque me da pereza hacer un vídeo de iOS ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo harías o no? Creo que el vídeo que tenía Punch era el del Resident Evil 4 20.000 visitas Claro, yo pienso que ahora ya Una vez ya se sabe que el iPhone puede hacer eso Ahora ya es darle más vueltas al mismo Y que el Resident Evil jugué 4 horas y avancé mucho Pero aquí juego 4 horas y no he hecho nada Exacto Vale No hemos entrado en febrero todavía Y yo tengo la agenda llena Y resulta que el día Uno Sale un juego Oh, es verdad No me acordaba No lo tenía en el radar A mí hay un pajarito que me ha dicho Que en Steam Deck va muy bien Hostia Pues mírate una cosa Un juego como Granblue Que vaya bien en Steam Deck Son muchos puntos Este juego Yo sé que voy a caer A este caigo O sea, yo El endgame que vimos el otro día El rollo Monster Hunter que tiene al final Yo con esto caigo Además han explicado que son como 100 misiones de campaña principal Y luego lo endgame Una cosa así No, no, se ve que es una salvajada Se ve que tiene contenido esto A ver Al final es un juego que viene de un gacha Que lleva funcionando ¿Cuándo lleva Granblue funcionando? 8 o 9 años 2014, creo Claro, lleva 9 años Granblue O sea, que si esta gente sabe hacer algo Es hacer juegos de servicio ¿Vale? Lleva 9 años exprimiendo un juego de móvil Entonces Esto va a ser mastodóntico Y a mí me apetece muchísimo Muchísimo Granblue Fantasy Estamos a día 1 de febrero Se viene Persona 3 Reload Que solo taladitos como tú lo queréis Perdona Este juego Ya lo sé Ya lo sé Y te digo una cosa Y tiene una cosa buena La cosa buena es la siguiente, amigos ¿Qué ha pasado? Bueno, que son 80 horas de juego No son 120 como el 5 Son 80 Persona 3 Son 80 horazas Marculón Gracias por suscribirte con Prime Durante 4 meses No os preocupéis A partir de julio Dejo el Prime Y pago la subnormal Gracias, Marc Gracias, Marc Que no, hombre, que no Que son dramas de esta gente Que da igual Que sea Prime o nivel 1 O sea, todo es ayudar Pero sí Lo importante es que haya apoyo Exacto Persona 3 son 80 horas Tanto ha mejorado Como para que estéis hypeados con esto Que no tengo ni puta idea de este tema Es que el 3 es muy, muy bueno A ver, Persona 3 Versus Es el primero que dices Hostia, ¿qué es esta serie? Yo sigo prefiriendo el 4 Sinceramente Y le han puesto cosas de calidad de vida Que se ve que el juego Vuela ahora mismo O sea, esta es la diferencia, ¿no? Que hay Sí Que es un tema O sea, es remake A nivel visual, sí Pero sí es remake Vale ¿Y qué? O sea, ¿es remake 1-1? Es que no he jugado nunca A la saga personal No sé Te pregunto por Por Culturilla, ¿eh? Que se han cogido Cosas del 5 Que gustaron con el 5 Yo he leído que sí Que han cogido cosas De calidad de vida del 5 Y tal No sé si han añadido contenido o no Vale Pero creo que incluso La interfaz a la hora de luchar También se parece Y tal Vale El estilo visual Toda la interfaz tan guapa Que tiene Persona 5 Es que Persona 5 Y a 4 también le pasaba, tío Cuando luchas Es tan ágil Que no parece Un juego Yo tengo Y me acuerdo que en muchos análisis Lo decíais O lo dijeron la gente Que era un juego Que tú lo veías en movimiento Y decías Hostia, me apetece jugar a esto O sea, era Visualmente desarrollador Artísticamente desarrollador Pero a mí Se me hace bola O sea, no, no Bueno, quizá luego lo juego Y me flipa Mote siempre me ha dicho que no Que no es para mí esto Yo no lo veo para ti Porque has tropeado juegos Bastante más occidentales Os dejo en el chat Gente Un artículo que hizo Sergio Sermella Sobre Persona 5 Y el arte de la seducción visual Que hablaba de la interfaz De cómo se integraba en el juego Y tal Que es una pasada El artículo Por si No sé si sabéis leer Porque si venís aquí De parte de Albert Es complicado Pero está muy bien Que por cierto Tú deberías dejar de llamarme ya Del sector que me llamas Cuando tú el sector Del cual Me dices que pertenezco Me denuncia Cada vez que hablo La puta boca Al final voy a ser yo Más de Podemos Que cualquier otro La madre que me parió No hay forma De que no me denuncien Los supuestos míos Es una pasada Es una pasada No tengo sector No tengo sector Esta gente No está contando Estelas en el aire Que dejan los aviones ¿Cómo tienen tiempo De amenazar de muerte? Si están contando Los chintraes En fin Nos fumigan Nos fumigan Nos fumigan La tierra es plana Te ha denunciado el Madrid No, Kazuk No, no Los El Madrid dice el cabrón Los antivacunas Vale El caso Se viene Persona 3 Que a mí no me interesa Pero es evidente Que esto es otro Jordi creo que era El que más esperaba Este febrero A ver Gente que trabaja Solo dos días a la semana Tiene tiempo Claro, tiene tiempo para esto Persona 3 Reload Mira Se viene el 2 del 2 Se viene Suicide Que insisto A mí probarlo me gustaría Sí que es verdad Que tengo que decirte Yo no contaba con esto Un día de diferencia Con Granblue Lo siento mucho Pero va a ganar Granblue Creo que va a ganar Granblue Esta semana compro Granblue Salvo que Yo que sé Tío Este juego que viene aquí El Foamstars Es el juego que Square Enix Se enfada Se enfada Porque la gente dice Que es un plagio De Splatoon Ya bueno Viene el Foamstars Es que lo es Es que joder Viene el Foamstars A ver Hay más gameplay de esto Foamstars Hay más gameplay de esto Es el Palworld del Splatoon Es el Palworld del Splatoon ¿No? Que es tal cual Tiene mucho divertido Pero no entiendo ¿Por qué Square Enix Se pone en esto? Bueno Porque Entiendo que este vídeo Está a dos De velocidad ¿No? Esperemos Esperemos A ver No sé No sé por qué Lo hace Square ¿Vale? Pero yo tengo que decirte Una cosa Y sabes que soy fan Mi género posiblemente Sea el de los shooters Tío Yo en pocos shooters Competitivos Multijugador Me lo he pasado mejor Que con Splatoon Y hay muchas veces Es muy buena idea El Splatoon Y hay muchas veces Que cuando juego a Splatoon En una Switch Tal Pienso Tío ¿Por qué esto no está En un PC? O sea ¿Por qué no puedo jugar A este formato de shooter En un PC? A mí Splatoon Yo me acuerdo Cuando jugábamos los dos Al Splatoon 2 Lo pasé tan bien Con Splatoon Me gustó tantísimo Es muy buen juego O sea Muchas veces Cuando hablamos de motivos Para comprarte una Switch Siempre acabamos con el Mario Zelda Bla 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 Y pocas veces Al menos nosotros Mencionamos Splatoon Y Splatoon es un motivo Para comprarte una Switch O sea Como te enganche Mira que el 3 No lo compré El 3 al final No lo acabé comprando Porque estaba con otra cosa ¿Qué tal está el 3? ¿Más de lo mismo? ¿Muy continuista o qué? ¿Sabes que yo ni recordaba Que había salido Splatoon 3? Claro Salió Splatoon 3 Creo que Con la campaña y todo ¿Cuándo salía Splatoon 3? Pregunta algo En 2022 Hace dos años Tío Que salió Y ojo El Splatoon 2 Sale en 2017 O sea El año que sale Switch Sale con Mario Odyssey Zelda y Splatoon Sí, sí, sí Hay expansión ahora David, que bicho Ah, es verdad Ah, sí Hay expansión Hostia, en algún momento Tendría que comprarlo Obviamente ahora no Pero en algún momento Tendría que comprar Splatoon 3 Porque a mí el 2 me gustó Da igual No hay prisa Albert No baja nunca de presto ¿Tú con qué jugabas A Splatoon? Con el rodillo Es que el rodillo Es la risa Jugar con el rodillo Es buenísimo A la que te escondes Y sabes Ahí en plan Que vengo a por ti Da hasta miedo ¿Sabes? El rodillo Viene a ser la escopeta Sí Sí Pero da miedo Cuando te persigue uno con rollo Es como Ay, que me da Que me da Que me da Es acojonante Mola mucho Vale Sale Formstars Que es el Lo dicho El Splatoon de los chinos Helldivers 2 Que el otro día en el chat Había mucha gente Que lo estaba esperando Es de Joder, ¿cómo se llama? Es de Sony Este juego lo publica Sony Helldivers Yo jugué al 1 Ese es como un juego de servicio ¿No? Una especie de Destiny O me estoy tirando un triple Ah, pues sí Bueno ¿Es Destiny esto? O sea, ¿es juego de servicio? Tiene pinta Uf, gráficamente No me No Más que gráficamente Artísticamente ¿No? Como que poca personalidad Correcto World Together No hay cosa Que me dé más pereza En los videojuegos Que World Together Está muy chulo Porque significa Que tienes que quedar El 1 Hostia, el 1 yo he jugado Tío, ¿cómo era el 1? A ver Pues es Helldivers Pero sin poner el 2 A ver, será desde arriba Claro, yo he jugado a esto Era vista isométrica Y tanto que he jugado yo a esto El 1 estaba súper chulo No sabía que el 2 He seguido muy poco el 2 Por no decir nada No sabía que el 2 Ah, pues mira Pues te digo una cosa Esta vista me llamamos la atención Este juego molaba un montón Tipo Twin Stix y tal Este lo jugaba con mi gente de Steam Y este juego estuvo súper chulo Este juego molaba un montón Muy bien Pues sí que es verdad Que el 2 no tiene nada que ver Al menos visualmente Lo mismo luego jugablemente Es lo mismo Pero aplicado a una cámara En tercera persona Pero Pero este juego estaba muy bien El 1 Estaba muy bien ¿Qué más hay por aquí? Tenemos The Inquisitor Vanishes Biomutant Hostia Para Switch, ¿eh? Para sacar Biomutant ahora No me acordaba Esto sí que puedo Mira, esto El Tomb Raider 1 Voy a beber agua Sigue, sigue Voy a beber agua No, iba a decir Que el Tomb Raider 1 3 Remastered Me apetece Porque son juegos Que no revisito De hace tiempo Y creo que le han puesto Cositas para que no sea Uy, aquí estoy jugando Creo además Estaremos todos de acuerdo Que el 2 es el mejor Pero vaya Que me apetece Y luego El Mario vs. Donkey Kong No sé si conocéis la saga Pero la saga Mario vs. Donkey Kong Que está en Game Boy Advance Y tal Es muy divertida Es una saga de puzles ¿Vale? Con mecánicas muy entretenidas 2D Y realmente Es una saga muy buena Y este tiene muy buena pinta Es un juego de armario Pero tiene muy buena pinta Porque son bastante ágiles Y tal Y está guapo Sí, sí Fernando Una duda del Granblue ¿Hace falta tener conocimiento De la franquicia? No O sea, la franquicia Empieza y termina Con un juego de móvil Y últimamente Hace un par de años Un juego de lucha Pero O sea, obviamente Para la gente Que hemos jugado Al juego de móvil Lo que nos O sea, lo que tenemos Es el universo Los personajes Y tal Pero lo que te van a contar En Relink Desde luego No tiene en cuenta Que tú hayas jugado Al de móvil No, vale, vale Son los mismos personajes O sea, tú los vas a descubrir allí Pero es una campaña Que puedes jugar Desde el primer momento Sin haber Siquiera Saber que existía Granblue O sea, que no Tiene un anime Jim Shadows No sabía que tenía un anime Por cierto Tú sabías Volvemos Todos los caminos Llevan a Todos los caminos Llevan a Roma O mejor dicho Todos los caminos Llevan a Tubi ¿Tú viste esto? Sí, claro Está en Crunchyroll Tú lo has visto, ¿no? Ah, vale, vale Es muy guay Es espectacular Aunque tenía algunas cosas De uso del 3D Y tal Que no me gustó Bueno, hoy en día Hay pocos animes Que no acaben tirando De esto Esto es un anime Que salió de Yo no lo terminé ¿Tú sí? Sí Y es fiel al juego Expande algunas cosas Pero está muy bien A mí me gustó Ah, vale DJ Carter InSession Hola, chicos Por mi trabajo de noche Casi nunca puedo estar Indicto con vosotros Pero bueno Si me tenéis mi apoyo Aunque sea offline Gracias Muchas gracias DJ Carter Entiendo que eres DJ Muy, muy malo Entiendo que eres DJ Muchas gracias por Por estar ahí Y que te hayas pasado Un ratito a saludar Y que nos veas por YouTube Que nos parece Fantásticamente bien Igual Nos veas desde donde nos veas Muchísimas gracias, tío Vale, lo que decías De Mario Donkey Kong Esto se va para el 16 Lo de Tomb Raider Remastered 16 Hola, Skull and Bones Sale el 16 también Skull and Bones Sale el 16 Que por cierto Las últimas previews Que hubo de Skull and Bones Con todos los memes Mejoraba mucho, eh La gente A la gente le gustó, eh Yo no sé si Mira, al principio he dicho yo Que estaba otra vez viciado A Sea of Thieves Eh No sé cómo se va a comparar Sea of Thieves a mí me parece Increíble O sea, ya lo hemos dicho antes Sea of Thieves como Sandbox de piratas Es perfecto Pero perfecto Hay una cosa que me Cada vez que Perdón, eh Que vuelvo al tema Sea of Thieves Yo a Sea of Thieves La última vez que jugué Quizá haría un año y medio Y tú lo mismo Hace tres años Que no juegas a Sea of Thieves ¿No? Tranquilamente Un par, un par Seguro Es bestial Y con el tiempo Cada vez lo agradezco más De Sea of Thieves Que tú ahora mismo Entras a jugar Mañana Y sigues estando Al mismo nivel Que el resto de jugadores Que llevan 15.000 horas No hay ningún tipo De progresión O sea Eres tan fuerte Haces tanto daño Y tienes tanta vida En el día uno Como en el día 15.000 Eso está muy bien Porque te invita En plan Vale, voy a jugar Ya está No me he perdido nada Eso a mí creo que es un Es un acierto Skull and Bones A el 16 ¿Qué más hay por aquí? El Nightingale este Este no fue este tú Que me dijiste Si quería jugarlo Sí Este es tu mierda Esto, eh Un juego de supervivencia Desarrollado por Inflection Games Estudio formado por Ex-desarrolladores De Bioware Este lo vi Cuando me lo dijiste Lo vi Este lo vi Hostia, cuánto juego, tío Salí mucho juego Nightingale Gameplay 20 minutos Es un survival Sí, es verdad Lo estuve viendo Esto es un survival Lo que no sé Era solo en primero Tenía tercera persona también El único problema De Sea of Thieves En mi opinión Es que solo se puede hacer aburrido Pero es lo que decía antes Es Rusty, tío Lo que le han metido En la Season 11 Ayuda mucho a eso El pequeño cambio De que en la primera misión Puedas ir directo Nada más empezar a jugar Ayuda muchísimo A que rápidamente Te pasen cosas Correcto, amigos Otro survival Seguimos para bingo Otro survival Correcto No leas a gente Que no da el Prime Siquiera Mira, tiene el Prime Matías Cero tiene el Prime Y no lo ha dado No le leas Baneando A Matías Plank Encima raja del PC Nightingale Sí, otro survival Tres en un mes Open Roads Pacific Dive Ah, ya está Ah, vale, vale O sea, como que se viene Muy apertado el inicio De febrero Pero que Como que se aligera después ¿No? Los The Legend of Steel Cold Tal Son JRPGs Con toques sociales Tipo persona Que está muy bien también Esto es la mierda ya, ¿no? O sea, vale Esto es todo, vale Esto es Ah, bueno Lo tiene muy bien montado Vandal ¿Y por qué nunca Plajeasteis esto? Sí, creo Más o menos Ahora está ahí Más o menos igual Ah, vale No sale Ah, coño Es verdad lo que dice Hunama ¿Y dónde está Final 7 Rebirth? No puede ser Que no esté Que no Es el 29, ¿no? Vandal Cancelados Es el 29 de marzo, ¿no? Sí A ver Coño, no lo tienen puesto Qué raro, ¿no? A que tienen Ojo, es lo que te voy a decir A que tienen instalado Un plugin de calendario En el que por lo que sea No existe el 29 del 2 del 2024 Porque no contempla Que ese año bisiesto Y exista ese día Mira, ya ha salido el programador Ya ha salido el programador Pues en MediStation Está, señores O sea, me da Que usan un plugin De calendario Que el 29 no existe Y por lo tanto Los juegos de lanzamiento Del 29 No les está apareciendo Que por cierto Mira, sale el 28 del 2 Sale el remake De Brothers Oh, este Y sale Destiny 2 ¿Destiny 2 sale ahora? La nueva expansión Hostia puta Hoy hemos hecho Una recomendación De las que llegan Al corazón Que es la de Que es la de This War of Mine Aprovechando que no está Mote para rejar De todas las cosas Que llegan al corazón Esta es otra Esta Cuando salga Apuntarla en la agenda Esto es una maravilla de juego O sea Estoy hablando de Brothers A Tale of Two Sons ¿Vale? La gracia de este juego Para quien no lo haya jugado Es que es un juego Que controlas A dos personajes ¿Vale? Y un personaje Lo llevas con este stick Y el otro personaje Lo llevas con este Controlas a los dos A la vez O sea Hay un reto mental De conseguir llevar A dos personajes Tú solo ¿Vale? Y todos los puzzles Giran en torno A que tú Tienes que controlar Los dos a la vez ¿Vale? Y hasta que te acostumbras Es un poco O sea Te peta un poco la olla Es un juego Se ve bien el remake, tío Sí Sí, sí Es un juego Que te pasas en ¿Qué? ¿Dos horas? Como mucho No, un poco más Yo creo Más ¿Qué? Yo lo hice de una sentada Y me extraña Pero tus sentadas Duran 10 horas No, mira Sons Full Game A ver cuánto dura Mira Dos y media Ah, vale Dos y media Recuerdo que El mejor periodista Que ha habido Nunca En la historia De los videojuegos Total Biscuit Ah, pensaba que era yo No, de momento Tienes que morirte Para Para que se te pueda dar Ese título No El mejor periodista 50% de la empresa Irá rosa, eh No pienses que te lo vas a quedar No, no El mejor periodista Que ha habido Nunca Si no la dudas Total Biscuit Eh, recuerdo que Poco antes de morir Eh, dijo que Este era el mejor juego Que había jugado en su vida Que era su juego favorito En un video muy emotivo Eh, insisto Cuando salga el remake Si no lo habéis jugado el primero ¿Veis? Con L2 llevas a uno Con R2 llevas a otro Eh, si no lo habéis jugado Es un juego que Que os recomiendo muchísimo Es muy bueno Toca la fibra Acabaréis llorando Ya lo tocamos la semana pasada Cuando hablábamos de juegos De llorar El búnker El búnker con Rose Albert Sería para verlo Ah, sí Correcto Lloré con Brodes Lo reconozco Es que toca la fibra, eh Este juego Toca Toca mucho la fibra Como Como termina Vale Y eso es lo que hay para febrero O sea que tenemos el mes Súper calentito De lanzamientos De impresiones De búnker Y de Y de novedades Pero ya Eso es lo que mola ¿No? Al final ¿O qué? Has agradecido a MarkRB1111 La La renovación Bueno, si no te agradezco Gracias Mark Por el segundo mes Con Prime Muchas gracias tío Por renovar Y mantener la confianza En dar la Prime aquí Eh Salva Teníamos pendientes cosas Sí ¿Vamos a sortear o qué? Nos coñamos A jugar al Tekken ¿No? Ah, pero son las 9 y 10 Vamos a hacer una partida al Tekken Ah, pues echamos una partida Recordad gente Estamos a 9 subs De que sorteemos un Shifu Para Xbox Y igualmente Vamos a sortear al final del programa El mando El Atom De móvil Y los cascos para Switch De Turtle Beach Ah Mira que aviso a Rosa Entre subs Rosa Flagaremos una mica més tard Que el nen vol jugar una partida La llena de mano ¿Se ha enfadado? Ha dicho Jason No joder Déjame hacer un tiento A ver Que lo mismo me pegas Es increíble Lo habéis visto en directo O sea No tiene ningún tipo de voz allí Es una pasada Voy a poner mi mando Megatop Para jugar a esto Ahí lo tenéis ¿Vale? Venga Para vosotros Yo me pongo el Hori ¿Vale? Si me pegas un Perfect Desconecto ¿Cómo voy a pegar un Perfect Si no se juega? Si me pegas un Perfect Yo desconecto del 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 programa O sea, espérate A ver Que no la voy a liar Esto le doy aquí Tengo que encender el Tekken ¿No? Hombre, claro, coño Y esto le doy Espérate ¿Cómo va esto? Captura de juego Propiedades Esto Esto ¿Se ve? ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Vamos! Tendré que bajar el volumen ¿No? Creo A ver ¡Uf! ¡Cacaruto! ¡Uy! ¡Qué guita! Confiación del sonido Mezclador de audio Pero tendré que bajarlo un poquito Que si no esto va a sonar La de Dios A mí me está gustando muchísimo Tekken Te lo digo en serio Me está gustando un montón Decidme si se escucha muy fuerte ¿Cómo jugamos los dos? A todo esto ¿Qué ha pasado? Acabo de recibir un WhatsApp Gana ¿Quién? ¿Quién te lo ha dicho? Rosa Ah, Rosa Rosa te lo ha dicho Vale Eh Vale Partida de jugador Crear sesión No entiendo que será por aquí Sí Vale, crear sesión Nombre de la sesión Partidas Solo para ¿Cómo se hace esto, tío? Si me ha dado a mí Yo no como yo ¿Alguien sabe cómo se hace? Espacios privados Uno Uno Ajustes avanzados No Ajustes de contraseña Sí Me dices la contraseña Y la pongo Pero coño Entonces no habrá que verla aquí ¿No? A ver Espérate Espera un momento Ajustes de contraseña Ah, vale Es un número Salva Es un número que voy a poner ¿Vale? ¿Dónde? En la contraseña Joder Ah, vale Espera que te la voy a decir Te la digo por WhatsApp Hostia Va a ser más yo esto De lo que pensábamos Teníamos que haberlo practicado antes Cerrar ¿Ya estás dentro o no? Sí, coño Estoy dentro Pero no me sales Espera que te digo la contraseña Ah, sale ahí la contraseña En fin Vaya puta mierda, tío ¿Cómo se llama? Pero no puede ser Que esto funcione así ¿Cómo se grita? ¿Cómo se llama? No sé Cómo funciona esto, tío Pero has creado Yo he entrado He entrado en un sitio Donde hay Donde están las salas creadas Tienes que estar Dentro de la sala No se puede jugar Contra ti Y ya está Echarte una partida Y se ha acabado Pon esto Que es más fácil Al ver Vale, ya la tienes creada Vale ¿Y ahora qué? No abandones ¿Cómo te llama esto? Albert Meyers Submenú A ver Invitar amigos Mira, invitar amigos Ya está No, ya te he visto Invitar, mira, aquí estás Ya te veo Ya está, ya está Vale, ¿qué contraseña es? Dos, seis, uno, tres Y sale ahí en pantalla Es que sale en pantalla Aquí estás Aquí estás Vamos, joder Vale Si me haces un perfecto Cierro Oye, pero ¿cómo escojo mi personaje? Ahora podremos, supongo Dale a OK Espera un momento Pero no dijiste que ¿Se escucha muy alto? El... Vale, ya le he dado Ah, pero ¿Qué estáis haciendo en el chat? ¿Predecir con puntos? ¿Qué es esto? ¿Quién gana? Gracias, Rod Ah, vale Vamos a siete del sur Hay... Hay un... Hay una votación De quién va a ganar Dale a la Haya Por el amor de Dios Ya se lo he dado, pescado Ahora Vale Qué emoción, eh Mira que sé jugar a juegos Y tengo que jugar al que menos Pero bueno, no pasa nada Yo estoy muy nervioso Tío, la música de este festival Me encanta, tío Me estoy fundiendo los puntos del canal Apostando por ti Ya puedes ganar Que me va a ganar Que este sabe de juegos de lucha Va, aquí Jun... Jun Kazama ¿Has cogido a Jun? Siempre Ah, spameando Si no has jugado Siempre, no está desde el Tekken Taktoum Exactos Vale, venga Vamos allá Como me pegues un Perfect Desconecto Ay, qué nervios Hace que no juegue online O juego de lucha Desde... Me está apuntado a dar un ataque al corazón Te lo digo en serio Vale ¡Madre! ¿Cómo se ve? Qué puto escándalo, tío Ya estamos, ya estamos Toma contra Me encantan las contras No No Ah, hijo de puta Vale Vale Saludos Coinciden ¡Ahora, joder! ¡Ah, vale, vale! ¡Rabel Cadarion, cállate la boca, cabrón! ¡Estaba calentando! ¡Ahora! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para casa ya! ¡Epa! ¡Ah, me la he comido! ¡Hijo de puta, me la he comido! ¡Salva! ¡Hoy duerme en el... No, no, me va a ganar, me va a ganar No estoy pudiendo leer el chat Bueno, claro Estaba calentando Estaba calentando Son los netos, son los netos ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Hijo de puta! Está feo pegarle a una madre Pero es que... No, 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 no... Este juego... No me gusta ¿Qué me has quitado de vida? O sea, ¿hola? ¡Oh! Christian Z87 Gracias por tu renovación, Comprime Perdonate, estoy muy nervioso ¡Ah, he ganado! Vale, pues lo dejamos ya aquí No, esto es al mejor de tres Ah, vale, vale, vale Vale, vale ¡He ganado, he ganado, he ganado! ¡Vamos! Gracias, claro, por tu... Claro Gracias por tu Prime ¿Sabes llevar a eso? ¿No? ¿Qué? ¿Sabes llevar a Jun o no? Vale, voy a probar otra con Jin Y luego cogeré a Suka Eh... Ah, sí, Christian Me retiro y quedo como el mejor, ¿no? O sea... Se pica, se ha picado ¡Vamos! ¡Que gana una! ¡Vamos, vamos, vamos! No has jugado online, ¿eh? Por eso Tekken es el peor juego de lucha Pues si es el mejor que dices Nails 9 Por cierto, ¿has visto que hay como un poco de lag? ¿Lo estás notando? No va del todo fino, ¿eh? Es que no me están saliendo las cosas Fuera coñas No va del todo fino, ¿eh? ¿Quieres dejar de hacer eso? No, porque sé que no te gusta Joder ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Estáis viendo esto? ¡Hala! ¡Hala! ¿Estáis viendo esto en el online? ¡Qué asco, tío! ¡Oh, en la puta contra esa! Vale ¿Qué te ríes? Dice, salva cubre menos que Kunde ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué pesado, tío! ¡Hala, fuera! Vale, ya te tengo, ya está ¿Ya está? Ya está, sí, sí Vale Sí, sí ¿Va una más? No, si gano Es el primero que llegue a tres Vale ¿A quién has cogido? No, no Yo soy fijo Vale Asuka Buah No me gusta nada Pues es la versión mala de Jun Tranquilos, gente Jugaremos al Fighters Para compensar ¿Qué hará de las contras? Oye, esta es mi táctica Oye, esta es mi táctica Si pega fuerte Asuka, eh ¿Cómo era esto? Ah, no me acuerdo cómo iba esto Aquí ¿Qué ha pasado? ¡Qué patético todo! ¡No! ¡No! ¡Me has enganchado! ¡Ay, hija! ¡Me encanta, payasa! ¡Señor Lobo! Gracias por la suscripción de... Que no se lleva la Asuka nada Ahora ¡Ahora! ¡Olé! No me acuerdo Cómo iba Había esto 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 ¡Ay, que no lo han matado! ¡Ay, hija de puta! No me habías matado Yo leyendo el chat Antes había un combo con Asuka Que se podía hacer Ahora ¿Cómo era esto, tío? Es que no me acuerdo ya ¡Sí! ¡Ahora! ¡Joder! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado! Y había uno que era ¿Cómo era? Así ¡Ah, sí me acuerdo cómo era este! Espérate ¿Quieres parar? ¡Vaya Kamehame, tú! ¿Quieres parar? ¡Has ganado! El que pierdas... Levántate, payasa Qué llaves más guapas Que tiene Asuka ¡Qué va, tío! Asuka molaba un montón más Antes se podían hacer más cosas Pero... Espérate Se ha acabado Este es el Evo Claro que sí Gente, estamos a cuatro subs De sortear un... ¿Un... ¿Qué era? Un Shifu El Shifu es verdad Que no sabemos si funciona Va Coge tu main Ah, un juego más Yo con Asuka Vale Ah, pero que me he hecho Un traje aquí Ah, no, esto Venga Hostia, pero tío El online Ahora fuera coñas, ¿eh? No va tan fino Como el Street Fighter El Street Fighter Que es espectacular No sé, tío Habido antes un ratito Y mira que estamos cerca Y que tenemos conexión A tope No sé si el hecho De estar streameando Puede estar afectando o no A ver Sí, van a Pumli Yo creo que van a matar a alguien A la Shuka mismo ¿Cómo que van a matar a alguien? Oh, cómo mola este traje, ¿eh? No ¡Oh, y no te mato! Ojo a lo que me va aquí ¡Hala, hala, 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 tío! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala! ¡No! ¡No puede ser! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, 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 h El hit y con la mierda del rage Basta de contras Basta, basta, ni una más, ni una más No No me lo puedo creer No, estoy nervioso ya Estoy nervioso No me he puesto nervioso No puede ser Otra, rebontada Deja, no, coge un personaje que no tenga contras No quiero que me hagas contras Te hace mucha rabia Dos, dos, vamos No, pero no lo contaba Sí que he hecho una super Ah, super no Super no he hecho ninguna, no A ver Traje de Traje de alfa Nano, listo Gracias por la Renovación de cuatro meses con Prime Espera que estamos en el Enólogo, gracias por tu Prime también ¿A cuántas estamos del sorteo? A tres A tres, vale Vamos a tres, vale Va, serio ahora No has cogido a June, ¿no? Sí, has cogido a June otra vez Vale Vale, vamos allá Serios ¿Es la definitiva esta? En principio sí Vale, ya no hay tanto Qué, qué, o sea Qué puto asco Así, pues Albert, ¿qué estás? ¡No! ¡No puede ser! ¡Aaah! ¡No! Eso es que no sé, eso es que no sé. Y ahora a mí como el otro. No te creo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito que era! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? ¿He cerrado el navegador? ¿He cerrado el navegador? ¿He cerrado el navegador? ¿Qué sorteamos y en qué orden? ¿Cómo lo hacemos? Pues sorteamos primero esto, el Atom, controller. ¿Vale? Yo la palabra ya la sé, ¿eh? ¿Cuál es la palabra? Primero el mando de Switch. ¿Sí? ¿Es solo España, Matías. ¿No? 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 ¿Es solo España, Matías. ¿Es solo España? ¿No? 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 Palabra June. Palabra June. Palabra June. Solo subs. Sí, correcto. Solo es para subs. Que esto a salvar ha conseguido, le ha costado dinerettes conseguir esto para sorteos. Entre toda la gente que escribís June, se sortea el mando de Turtle Beach para móviles. ¿Vale? Que entiendo que funciona con todo, con Android, con... Aquí pone que es iPhone, pero como va por Bluetooth, tío, creo que va con todo. Ah, debe ir con todo. Debe ir con todo. Vale. Tenemos el sorteo de esto. ¿Cómo lo hacemos? Te mandan los datos... Sí, si puede pasar a Toberal por Discord. Vale. Necesitamos, como siempre, correo, teléfono y la dirección. Y el nombre, claro. Vale. Recordad, tened los privados abiertos porque Toberal os abrirá un susurro. Oski, no, los libros los sortearé cuando tenga los tres la semana que viene. Y esos que he enseñado son los míos. Vale. Perfecto. ¿Venga, le damos o qué? ¿Estáis todos? Vale. Pues primer sorteo de la noche, ¿vale? Para acelerar que hemos vuelto a la meta de los 900 a subs. Primer sorteo del mando. ¿Vais mañana a dónde, Jordi? No, no. Mañana entramos en prisión. Creo que tardaremos un tiempo en volver a ir. Creo que tardaremos un tiempo. Puig 3, 2, 2, 6. Gracias por tu prime de cuatro meses. Vamos con el cuarto mes. Venga, escribe rápido que aún ya estás tiempo de participar. Vale. Vamos con el mando. Tres, dos, uno. Ya. ¡Hugo Lolaso! ¡Hugo Lolaso! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hugo Lolaso! ¡Hostia! Pues no se ha quejado Hugo Lolaso de... De... Del tongo y los tacos. De tongazo. Yungazo. Hugo Lolaso, enhorabuena. Te llevas el... El... Os llegó el bizum, dice. ¿Cómo? Os llegó el bizum. Hugo Lolaso dice, os llegó el bizum. Os llegó el bizum. Sí, sí, nos ha llegado. ¡Muy bien, venga! Nos ha llegado. Hugo Lolaso. Eh... Bueno, ahora con Toberal y si no por Discord, que está siempre ahí, pasas los datos a Toberal o a Salva, ¿vale? Eh... Perfecto. Siguiente. Cascos. Cascos majos. Recon 50. Van con cable, colores de la Switch. Sirven para conectar, pues, vía Jack por Xbox, Playstation, móvil... Bueno, móvil, no sé. Nintendo Switch, ¿vale? Vale. Y aquí la palabra puede ser parry, Albert. Parry, ¿vale? ¿Parry? ¿Cómo lo hacías eso? Que era para atrás y los dos. Para atrás y los dos, sí. Qué asco, tío. Eh... Vale. Eh... Parry. Para los... ¿Y qué nos quedaba para la semana que viene? Tenemos... Ah, la semana que viene tenemos un Stealth 600. Tenemos esto. Que es guapo. ¿Esto no era lo más caro de todo? Sí, este sí. ¿Y era lo que menos la gente votó? Sí, la gente ya sabes cómo es. Ah, bueno. El otro día dijimos... Es verdad. El otro día dijimos si queríamos hacer un sorteo y la gente dijo que no. Que no quería el sorteo. Ja, 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 ja. Qué pasada. Vale. Pues venga. El... La palabra es parry y van los, eh... Cascos era, ¿no? Sí. No, cascos es lo que... Ah, cascos para Switch. Sí, los cascos en la Switch, sí. Vale, cascos para Switch. Vale. Y cuando tú digas Ya, ya podemos Ya podemos, vale 3, 2, 1 Para Seldor Seldor, suscriptor que lleva desde el 29 de octubre Sí, desde octubre, desde el primer mes Veterano ya del canal Mira, ya ha contestado y todo Ha contestado, enhorabuena Seldor Muy bien Enhorabuena Seldor Es paraguayo, muy bien Es paraguayo Y ahora sí, sorteamos el código de Sifu Uy, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? O manda un privado tú Sirven para PC Vale, sí, se lo mando yo Pregunta a Seldor si sirven para PC ¿En qué? Los cascos Sí, claro, si tienes entradas ya, sí Y ahora el código de Sifu para Xbox Juegazo increíble por haber llegado a la meta de los 900 ¿Vale? Y aquí la palabra será Es una palabra para el ver ¿Vale? Que es aprendizaje Aprendizaje, correcto Aprendizaje ¿No es fácil escribirla? No, no, no Aprendizaje Calentito a la cama Vale, tengo que ponerme en entrenamiento Lo de Los parries de la De la Jun Tengo el personaje que todo el rato me haga parries, ¿no? Entonces evitar que me lo haga Y empezar a hacer combos de golpes bajos O el que levanta Creo que no lo puede parar Pero te digo una cosa Hay una El El movimiento de Jin Que era el Diagonal hacia atrás Y dos veces el 2 Que te hace el clac-clac Y luego hace la patada Sí Eso si te entran los dos clac-clac ¿Por qué podías parar la patada? Los dos bloqueaba No, te entraban los dos No Si me golpeas, no Es que no entendí Ha habido casos Te lo digo en serio Que entraba, hacía el tac-tac Y luego hace con la patada Y me hacía esparre a la patada Yo creo que no entraba el golpe Yo creo que bloqueaba Por eso había el margen Sí Yo creo que era Pero es que como es tan flashy el juego No sabes Si entra o no Bueno, va No sé No es true string Vale Aprendizaje Cuando tú digas 70 personas Ya, ya, ya Le damos ya Vale 3 2 1 Para Cristian CT87 Que nos sigue Desde el 18 Desde la semana pasada Llegar y besar el santo Enhorabuena Cristian Que te llevas el código Del Hostia, este nos sigue De hace poco A ver si Te lo mando Que quiere decir Que nos sigue Hace poco Nos sigue Desde cuando nos descubrió Y el suscriptor Da el apoyo Como cualquier otro Totalmente merecido Necesito que Vamos Mira, escrito Perfecto Pues te mando En un susurro Te lo mando Vale Enhorabuena Cristian Te llevas el El sifu Pues lo dejamos Lo dejamos aquí Muy bien Lo dejamos aquí ¿Cuándo volvemos? Volvemos el martes Martes, sí Salvo que hubiera Algo muy bestia Esta noche Si hubiera algo Muy bestia esta noche Mañana hacemos algo Si no el martes Lo dejamos para el martes Exacto Vale Pues recordad que es a las 12 Que hay el evento de Dragon Ball A las 12 Bueno, es un trailer Y también habrá Más cosillas A ver qué tal No había algo de la serie No dijo Portal otro día Que se anunciaban más El nuevo DLC de Kakarot O sea que hay cositas Ah, dale, coño Hay cositas Vale Pues salvo que sea algo Muy bestia Nos vemos el martes Y si no mañana Por el principio El martes ¿Vale? Martes a las 10 Siguiente programa Amig Adeu Buena, Nick Nos vemos en Espero aquí Y no en Madre que te parió Qué puto asco El puto parido Qué asco Buena, Nick Amig Espera Y ahora yo como siempre Espera Lo que tengo que hacer Es Le doy Aquí Vuelvo Joder Vuelvo a tener la música Otra vez Súper alta Ahora sí Buenas noches A todos Aprendizaje Parry y Jun Hay que practicar Muchísimo más Para jugar con este Gracias por estar ahí Gracias por vernos Por seguirnos Por las subs Por el apoyo Que tengáis un buen Lo que queda de fin de semana Y sobre todo Una mejor semana Que empieza mañana Nos vemos el martes A las 10 ¿Vale? Venga Hasta luego Un saludo No Tapo